¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte al Día. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Ponte al Día. Oye, llega el momento perfecto, dos en punto del mediodía para empezar a informarles, acompañarles, entretenerles desde ya mismo, por supuesto. Y recorriendo nuestro archipiélago, esa es nuestra intención. Nosotros desde aquí, quienes van a estar recorriendo cada rincón del archipiélago para informarles y entretenerles, es nuestro elenco de reporteros que ya están listos, preparados y en sus marcas para informarles y ponerles al día en esta jornada de martes. ¡Qué guapas están todas, todas mujeres ahí hoy en la calle! Bueno, nosotros empezamos ya nuestro recorrido. Hoy les vamos a abrir las puertas de esta casa, de su casa, de Televisión Canaria, porque hoy estamos celebrando unas jornadas de puertas abiertas con motivo de nuestro 25 aniversario. Nosotros tenemos la suerte de contar con una visita de un grupo de niños y sus padres de la Fundación Pequeño Valiente. Van a conocer cómo se realiza en directo un programa de televisión. ¿Cómo se hace? Ponte al día. Arguiñe, Águila, tú hoy les vas a hacer de guía, ¿verdad? Buenas tardes. Y hoy les voy a hacer de guía, pero también a todos ustedes, a los que están en casa. Ahí os les tengo aquí dentro, aquí, en la sala VIP, desde donde empezamos hoy. Aquí están, esperándonos, dispuestos a conocer la redacción, el control, el plató. Vamos, el corazón de la televisión, para ver qué se cuece, cómo se cuece nuestro programa. Día a día, ese programa que les acompaña todas las mañanas. Así que en unos minutos, cómo no, en Ponte al Día, se lo mostramos. Claro, es que están viendo justo el programa y nos están saludando. Claro, aquí estamos, aquí estamos. Que los vamos a tener hoy aquí con nosotros, en nuestro plató, que va a ser un programa de lo más bonito en esta jornada de puertas abiertas. Por cierto, a ustedes en casa, ¿se ven dedicándose a la ganadería con 80 años? Pues fíjense que nuestro próximo protagonista, de ello vamos a hablar, nuestro sector primario, tiene 82 años y a día de hoy cuida de sus vacas, asegura que son parte de su familia y que la edad no es más que un número, ¿no, mi vera? Sí, hoy en nuestro espacio dedicado al sector primario queremos conocer la historia de Teleforo, un ganadero de la laguna que tiene nada más y nada menos, ¿cuántos años, Teleforo? 82. 82 y como un roble que está. Todavía, gracias a Dios, podemos ir luchando. Y como tiene que ser, en unos minutos conocemos la historia de este ganadero y como pueden ver también, aparte de sus vacas, aquí en Ponte al Día. Y más historias porque con su trabajo, su valentía y su determinación ha conseguido salvar la vida a 800 personas. Es Eduardo Blasco, campeón mundial de nado de 50 metros en socorrismo y salvamento. Muchas veces se dice que la mayoría de los héroes no tienen capa, este es un gran ejemplo. Rosy Polín, hoy escuchamos su historia. Hoy conocemos de cerca al titán Eduardo Blasco. Ahí donde lo ven es campeón del mundo de socorrismo y salvamento. Te lo contamos aquí, en Ponte al Día. Hoy conocemos la historia de Eduardo Blasco y además, escuchen bien, porque se puede comer en Canarias por 8 euros con 50. Sí, sí, todavía es posible, aunque no lo crean, todavía es posible. Nos vamos a ir hasta el restaurante Los Afonso, ubicado en Los Majuelos, en Tenerife. Y escuchen bien, primer plato, segundo plato, postre y bebida por menos de 10 euros. De los más baratos de toda la isla de Tenerife, Sara Sánchez. Pues nosotros ya tenemos por aquí a Israel que nos está sirviendo una maravillosa sopa de pollo. Una sopa que forma parte del primer plato de un menú que sale tan solo 8 euros con 50. Sí, están oyendo muy bien, menos de 10 euros por un menú que contiene 3 platos. En tan solo unos minutos se los vamos a enseñar aquí, en Ponte al Día. Mmm, qué buena pinta tiene eso y además baratito. 8 con 50 ese menú, enseguida lo vamos a ver, pero ahora presten atención a la siguiente imagen. ¿Saben ustedes de qué lugar se trata? Les vamos a dar una serie de pistas. Se encuentra en Cofete, en la isla de Fuerteventura, y esa edificación data de la Segunda Guerra Mundial. Sus paredes esconden muchas leyendas y muchos misterios. Los vamos a descubrir hoy, asistiendo a nuestra clase de historia para gandules con Luis Cabrera. Serán enseguida. Además, hoy, martes 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus. En nuestro programa hablaremos largo y tendido de las causas, de las consecuencias y sobre todo de cómo actuar ante esta grave condición médica. Que sepan, cada vez es más frecuente. Los Ictus han dejado en el último año en Canarias 2.800 ingresos hospitalarios. Un 18% más respecto al año anterior. Pero si lo sufre algún familiar, ¿sabría detectarlo a tiempo? A continuación, les damos todas las claves aquí, en Ponte al Día. ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653. Jugar y ganar. Pese a las precipitaciones de los últimos días, la falta de lluvia sigue amenazando a la producción de uva en la isla del Hierro. Los productores aseguran estar cada vez más dependiendo de los sistemas de riego artificial. Y desde luego, Miriam Soler, esta no es la mejor alternativa para seguir manteniendo esas cosechas. Así es, Pedro. Como bien has dicho, los viticultores del Hierro se enfrentan a una crisis hídrica debido a la falta de lluvias que amenaza la producción de uva pese a las lluvias de los últimos días. Una situación que hace que los viticultores tengan que optar cada vez más por el riego controlado. Les contamos un poquito más de esta situación que sucede aquí en el Hierro, aquí, en Ponte al Día. Gracias, Miriam. Hoy estaremos en la isla del Meridiano. Sin duda, una crisis hídrica que también se extiende a muchísimos puntos del archipiélago. Una de las principales necesidades. El agua, la lluvia, que también ha marcado la jornada de la tarde de ayer. Parece que también hoy de esta mañana... Esta mañana también. Estaba húmedo esta mañana. Y lloviendo. Bueno, que tú y yo aquí no pintamos mucho. ¿Quién pinta? Es María Muñoz, que es la que nos sabe todo. Bienvenida. Muy buenas. Oye, tomó el relevo. Efectivamente, hoy estamos de enhorabuena. Vamos a empezar por ese gran titular. Y es que después, Wendy Pedro, de siete meses en estado de prealerta por ese riesgo de incendios forestales a causa de la sequía en el archipiélago canario. Pues bien, ha terminado ya esa situación de prealerta gracias a esa lluvia que ha caído de forma copiosa en prácticamente todo el archipiélago canario en estos últimos días. Eso con respecto a la buena noticia de hoy. Lo celebramos con todos ustedes. Hoy tenemos un día que todavía sigue cayendo algo de lluvia. Especialmente a primeras horas de la mañana en islas como norte de Gran Canaria, también norte de la isla de Tenerife. Pero eso sí, son chaparrones mucho más débiles y de forma también bastante local. Con respecto a las temperaturas, fresquito. El fresquito ha llegado para quedarse. Estamos hablando de temperaturas de 1 o 3 grados. Por ejemplo, en zonas de cumbre de la isla de Tenerife y en zonas de costa prácticamente los termómetros estarán en torno a los 18, 20, 22 grados. Así que temperaturas bastante agradables propias. Eso sí, desde luego, para la época del año en la que nos encontramos. Con respecto al viento moderadito, ya les va a costar superar esos 50, 60 kilómetros hora y el oleaje también bastante calmado. Dicho lo cual, señoras y señores, volvemos con Miriam Soler. Ella está en la isla del Hierro, en San Andrés. Así que, Miriam, compañera, adelante. Cuéntanos qué tiempo hace a esta hora del día en ese punto en el que te encuentras. Buenas tardes. Aquí en el Hierro, concretamente en San Andrés, nos encontramos a unos 21, 22 grados. Aunque la sensación térmica he de decir que es de frío. Ya ven que llevo este medio abrigo puesto porque el cielo está completamente nublado y esa sensación es de un poquito de fresco. Aunque es cierto que en otras partes de la isla el cielo está completamente despejado y el sol está presente. Pero ahora es momento de saber qué tiempo hace por Gran Canaria, Estela. Muy buenas tardes, Miriam. Pues en Gran Canaria, en concreto desde el municipio de Santa María de Guía, ha salido el sol. Eso sí, a lo largo del día nos pueden acompañar alguna que otra nube que puede dejar también alguna precipitación, pero de forma ligera e intermitente. En cuanto a las temperaturas, tendremos temperaturas que oscilen entre los 17 y los 21 grados, pero si llueve puede ser que la sensación térmica sea un poquito más baja. El viento también nos acompañará a lo largo de la jornada de hoy, pero que irá en descenso conforme se acerca la noche. Así que ya saben, si quieren salir a la calle, en concreto en este municipio de Gran Canaria, no se olviden de llevar una chaquetita por si acaso y, por supuesto, el paraguas. ¡Manguita larga y paraguas, efectivamente, Estela! Gracias, Miriam. También momento para ver qué tiempo hace por costas. Estamos viendo el estado de mar de la playa Punta Mujeres en la isla de Lanzarote, en el norte. Como ven, un día bastante apacible, tranquilo, con el mar en calma, prácticamente con rachas de viento prácticamente muy flojas, muy templado el día y cielos que intentan abrirse. Desde luego, para darse un pasadito por ahí por Punta Mujeres, desde luego que sí, está bastante bien el tiempo. Ahí en el norte de la isla de Lanzarote. Bueno, vamos a seguir abriendo más ventanas, en este caso, las más afortunadas de nuestros telespectadores. Desde luego que sí, Pedro. Vamos a abrir las ventanas de par en par porque, además, ha seguido llegando alguna que otra imagen pasada por agua. Por supuesto que no, por supuesto que sí, porque es que no nos despedimos todavía de ese chipichipi. Muy buenas, afortunados. Hoy despertamos con estos cielos grises, pero eso no es motivo para no estar felices. Porque nos encanta que caiga la lluvia, que nuestros campos imploran para que se revitalice así nuestra flora. Aunque en el sur estas flores lucen este color brillante, aún sin la presencia de precipitaciones constantes. Pero para constante nuestro padre Teide tan imponente que dejó a Carlos Ambrosoli sonriente. Y seguimos en este viaje por las alturas para deleitarnos con esta hermosura. Hablamos del archipiélago de Chinijo, así que hagan el favor de sonreír, mis hijos. Y si no lo han hecho todavía, aquí va un último intento. No me digan que este cielo colorado no les deja el corazón contento. Madre mía, qué cosa más bonita. Atentos en casa porque en este punto, María Muñoz, nos vamos a acercar a nuestras costas. A nuestras costas, Wendy, lo vamos a hacer para hablar de yacimientos fósiles de conchas. Yo estoy segura de que ustedes en casa se van a sentir representados con esta estampa porque efectivamente este tipo de yacimientos son muy comunes en el litoral de todo el archipiélago canario. Estamos hablando de conchas incrustadas en rocas y que muchas de ellas cuentan con hasta más de 100.000 años de historia. La presencia de estos fósiles, de estas conchas, son desde luego un motivo más para seguir cuidando y preservando nuestros paisajes naturales. Paisajes que en muchas ocasiones tienen una gran contaminación. Quiero que se fijen en esta imagen. Acérquense conmigo. ¿Qué ven aquí? Conchas, rocas y arena, ¿verdad? Bueno, pues quiero que se acerquen un poquito más y que efectivamente con detenimiento vean lo que se ha encontrado. Un yacimiento plástico. De este yacimiento se ha hecho eco un equipo de voluntarios de eco implicados y también Víctor de León. Vamos a ver este reportaje de nuestra compañera Sara Sánchez que se ha desplazado hasta este punto de la isla de Tenerife para comprobar ella misma cómo es posible este tipo de yacimientos plásticos. Vean. Víctor, ¿cómo es posible que acaben fósiles de plásticos en playas como esta? ¿Qué está ocurriendo? Nos encontramos con que las corrientes traen todo tipo de materiales hasta la costa, desde algas, pequeños moluscos como el dragón azul que hemos visto estos días por Tenerife, hasta todos los residuos que podemos encontrar en el mar. Lo que vamos a encontrar ahora, estos fósiles de plástico, son realmente un conglomerado de productos que se han ido acumulando debido a este tipo de acciones. De hecho, Víctor, estamos delante de esa foto que se ha hecho viral en redes sociales que compartías con todo el mundo, donde se veía ese fósil plástico y es este justo que tenemos por aquí. Efectivamente. En Canarias tenemos fósiles marinos y yacimientos de fósiles marinos muy interesantes, especialmente de conchas que nos pueden dar información incluso para saber cómo ha evolucionado la temperatura del mar gracias al seguimiento de algunos moluscos. Y lo que me llamó la atención realmente fue ver un corte similar al de estas conchas cuando se van erosionando poco a poco, desaparece la parte superficial y podemos ver el interior de la concha y se veía como este bote, no sé si de perfume o de protector solar, que había adquirido esa misma forma, que nos recuerda como un yacimiento. Y si se dan cuenta, este material realmente no es roca, se trata de este piche, este alquitrán. Por debajo podemos ver que mantiene algo de humedad, de hecho si lo toco con el guante van a ver que me voy a manchar. Esto es puro piche y las cosas que tiene en su interior pues son piedras que va capturando por el camino o incluso plásticos como estamos viendo que se están acumulando en esta parte de la costa. Esta es una de las playas donde más llegan plásticos y microplásticos también. La playa más contaminada de Tenerife y por supuesto como decíamos antes no solo llega plástico, llega también mucho material orgánico como es por ejemplo todo este sargazo, esta alga que viene desde la otra punta del Atlántico y algunos residuos muy interesantes. Aquí de hecho estamos viendo, mira, nos va a venir genial que aparezca justo aquí. Esto es bastante relevante encontrarlo, de hecho después tendremos que subirlo a una web porque es una etiqueta de una trampa de langosta que viene con un código que si supiésemos interpretarlo nos diría de qué parte del mundo viene y cuándo se puso en el mar. ¿Por ejemplo de dónde pudo haber venido y aterrizado aquí? Habría que preguntar a los especialistas pero actualmente sabemos que la mayor parte de estas etiquetas vienen o de la costa este de Estados Unidos o incluso de Canadá. Por eso es muy importante la concienciación, Víctor. Muy importante la concienciación, reducir los residuos que generamos, saber sobre este problema y siempre que se pueda venir a ayudar y a echar una mano, por ejemplo, haciendo alguna limpieza como hacen los compañeros de ECO Implicados. Bueno, importantísimo desde luego ese trabajo de investigación y de divulgación de Víctor y además también recuerden que pueden sumarse a ese voluntariado de ECO Implicados durante el fin de semana, no solamente en puntos del Porís sino también en otras costas de la isla de Tenerife para ayudarles a limpiar y a sanear estos puntos, estos paisajes naturales que tanto queremos y que también hay que cuidar, por favor, que no se nos olvide. No, desde luego, es que da pena y sentimiento ver cómo el plástico está colonizando poco a poco nuestras costas y lo vemos en ese ejemplo de la playa del Porís en la isla de Tenerife. Bueno, dos y cuarto, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa pero no se vayan porque tenemos, bueno, una cantidad de cosas para todos ustedes que no se lo pueden ni imaginar. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Los ICTUS han dejado en el último año en Canarias 2.800 ingresos hospitalarios, un 18% más respecto al año anterior. Pero si lo sufre algún familiar, ¿sabría detectarlo a tiempo? A continuación, les damos todas las claves aquí, en Ponte al Día. ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653 y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653-Jugar y Ganar. Pues sepan ustedes, queridos y queridas, mías y nuestros, y de Ponte al Día, que no les vamos a hacer esperar, que vamos a jugar porque queremos ganar y queremos que ustedes se lleven dinero. Así que si les parece... Ahí está, que te estaba faltando a mí la fanfarria, hombre. La fanfarria. Que es que así no podemos empezar. Es como si tuvieras un botoncito aquí, que empieza la fanfarria y él se convierte en otra persona. Este vuelve loco. Que no, que soy el mismo. Venga, vamos a jugar. Venga, vamos, ya tenemos el pan en nuestra espalda, ya saben que es como el clásico, tres en raya, tienen que elegir tres números y saber si se esconde el nombre de nuestro programa en orden. Saludamos a Luisa Rivera desde la isla de Gran Canaria. Luisa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarla, Luisa. ¿Desde qué punto de Gran Canaria? Sí, estamos desde Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Oye, esta mañana llovió bastante, una lluvia bastante generosa, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí llovió bastante. Luisa, muy rico esto para estar viendo el programa Brigadita en Casa. Vamos con el primer número. Vale, pues nos vamos por el siete. Venga, vamos a marcar el siete. Lo marcamos. No te hacemos esperar. Desvelamos el número siete. ¿Día? Bueno, pues vamos adelante, Luisa. Vale, el siguiente, el tres. Muchas posibilidades. Venga, vamos a marcar el tres. Ya vemos por qué camino te has decantado, Luisa. Compañeros, marcamos el tres a ver si hay suerte y se puede ir un premio hasta Las Palmas de Gran Canaria. Giramos el número tres. Bueno, pues a partir de este momento ya solo tienes una opción y ojalá haya mucha suerte. Luisa, vamos. Vale, pues sería el cinco. Número cinco. Marcamos el número cinco, compañeros. Ay, ¿estará la palabra al? Bueno, vamos a descubrirlo. Desvelamos el número cinco. ¡Olé! ¡Muy bien! Luisa, enhorabuena. Sí, el primer concurso del día. A la primera. ¡Qué gusto! Pira, estuvimos calladas la boca. Sí, 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 sí. Bueno, Luisa, muy atenta ahora, ¿vale? Tienes que elegir uno de estos tres sobres, ¿vale? Tenemos el uno, el dos y el tres y dentro de cada sobre se esconde un premio. ¿Qué sobre escogemos? Bueno, vale, pues el dos. Venga, el dos. El dos ayer dio suerte, ¿eh? Sí, dio suerte. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a ver. Luisa, pues tienes por aquí, a ver si lo saco, ¡50 euritos! ¡Muy bien! Luisa, 50 euritos que vienen muy bien para una comprita, para lo que sea, pero atenta, ¿vale? Claro que sí. Oye, Luisa, que es que podemos seguir jugando, ya lo sabes, con nuestro mismo panel de nueve cifras. Vamos a descubrir esas huchas, esos cerditos que son muy comunes. Nosotros tenemos tres. Tenemos uno con el que nos quedamos con el premio que hemos conseguido, es decir, con esos 50 euros, ahí está. Si escogemos esa huchita con estrellitas, podemos duplicar ese premio, es decir, te llevaría 100 euros, pero si nos encontramos la hucha rota, lo perdemos absolutamente todo. Esta no nos gusta. ¿Qué hacemos, Luisa? ¿Seguimos jugando o nos plantamos? Bueno, nos vamos a arriesgar, vamos a seguir jugando. Venga, Luisa, así me gusta. Vamos a elegir una cifra de nuestro panel. Del uno al nueve, nos vamos por el cuatro. Cuatro. Marcamos el cuatro, compañeros, y que la suerte te acompañe, Luisa, ojalá. Ojalá. Vamos a desvelarlo, a ver si hay suerte. Vamos allá, giramos. ¿Qué se está haciendo de robar? ¡Ay! Pues mejor que no lo hubiésemos desvelado, de verdad. Luisa, lo siento mucho, salió la hucha rota. A seguir intentándolo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ay, qué pena. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, un abrazo. Ay, bueno. Qué pena. Son las cosas difíciles de estos concursos. Porque eran 50 euritos, pero claro, si nos arriesgamos, pues pasa. Pero es la suerte, es el azar, no pasa nada, lo vamos a seguir intentando. A ver si hoy podemos también repartir un poquito de dinerito. Nuestro juega y gana. 27 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con más historias de nuestra gente que tenemos preparadas aquí en Ponta al Día. Y lo cierto es, María, es que tengo muchísimas ganas de escuchar la historia de Telesfor. Él es un ganadero de cabo a ramo y, efectivamente, orgulloso. Nos abre las puertas de su ganadería para presentarnos a las que forman parte de su vida y de su día a día. Siete vacas canarias en La Laguna. Naomi Vera, adelante, cuéntanos. Sí, hoy nos hemos venido hasta San Cristóbal de La Laguna para conocer la historia de Telesforo, que ya me acompaña por aquí. Ganadero de toda la vida, Telesforo. De toda la vida. De toda la vida. Y a sus 82 años sigue usted pendiente de sus animales. Todavía seguimos pendientes de ella. Estamos precisamente en tu finca. Tenemos por aquí a Alegría, que es una de tus vacas, y estamos viendo precisamente detrás que ellas campan a sus anchas. Ella está tranquila, ¿eh? Estas son vacas televisivas ya, Telesforo. Sí, ya está nada. Telesforo, ¿cuándo empezaste tú con la ganadería? Porque empezaste desde niño. De toda la vida. No he tenido otro trabajo que ese. La ganadería. Las vacas y la tierra. Nada más que eso. Ya tú me comentabas que desde niño, ya tú cuando naciste, ya habían vacas en casa. Sí, sí, sí. Ya las había. Y ahí ya seguido yo. Y mire, ya ahí voy. Para ti, las vacas, Telesforo, son como parte de la familia. Hombre, claro. Yo sin las vacas ya no me hallo. Esto es parte del día a día, ¿no? Venir a atenderla. Esto es parte del día, todo el día. ¿Yo qué voy a hacer? ¿A ver la televisión? Hombre, Televisión Canaria también puede verla con nosotros un ratito. Un ratito, pero mucho no. Por supuesto. Lo más que veo es el telediario y los veo a ustedes cuando salen y cuando eso ya, en lo que ustedes salen, seno y yo. Por supuesto que sí. Telesforo, estamos viendo aquí Alegría. Ellas, vamos, ellas son más mansas, se acercan como pueden ver. Eso, más que vacas, parecen hasta perros aves. Son muy buenas, ¿verdad que sí, Televisión? Ellas sí, es buena. Además, aquí tienen un buen terreno donde ellas pueden caminar sin problema. Pueden caminar y pueden hacer lo que quieran a la vida de ellas. Ellas ahorita van paradas y se echan. Y ellas las van a echar todos los días. Hagan solos, llueva, lo que sea. Pero aquí están como reinas. Ahora para allá no las puedo llevar. Hasta las seis de la tarde. De aquí no salen. Ellas aprovechan y disfrutan aquí durante todo el día. Ellas están todos los días ahí. Ya a las seis de la tarde están ellas preparadas ya para ir. Pero antes, vengo a buscarla y no sale. O sea, que ellas están todo el día aquí campando a sus anchas y ya luego, tarde o noche se recogen para la cuadra. Sí, a la tarde ya se recogen para allá. Oye, Telesforo, me comentabas que tienes siete ahora mismo, cuatro que son ya adultas, pero también tienes becerritos por ahí. De las tres becerritas esas más chicas, las dos becerras y el becerro. Y todas con su nombre, que esto es lo que me gusta a mí. Y todas, a todas. Mira qué cosa más bonita, Telesforo, que me das tú un beso en la mano. Esto yo no lo había visto nunca, una vaca tan acostumbrada a la mano de uno. Esto sí, esto no huye de nadie. Pues, Telesforo, yo me quedo por aquí contigo en la finca y en un ratito seguimos hablando más de las vacas tuyas. Cuando ustedes quieran. Perfecto, pues en unos minutos volvemos con Telesforo y seguimos, pues, conociendo la historia de este ganadero. Pues si queremos seguir conociéndola. Además, nos ha sorprendido lo cariñosa que estaba la vaca, ¿eh? Todo el rato la miendo. Sí, muchacha, que me quedé como emocionada viendo a Telesforo. Y también a la vaquita, como le estaba dando besos en las manos, en los bracitos. Qué cosa tan tierna, por favor. Si es que al final forma parte de la familia, lo que dice él también. Sin duda, sin duda. Y en casa, por si tenían alguna duda, que Telesforo tiene 82 años. Casi nada. 82 años. Y no está en su casa, en un sofá, en una cama. Está atendiendo a sus vacas. Y eso le está dando vida. Y hecho un pincel. Y hecho un pincel, por eso te digo, le está dando muchísima vida. Momento para conocer los titulares de este martes, 29 de octubre, María. Pues mira, Wendy, seguimos hablando de lluvias. De hecho, ese es el primer titular que resaltamos para la jornada de hoy. Estamos hablando de lluvias que se van a seguir produciendo, pero eso sí, en puntos muy concretos, como por ejemplo, el norte de la isla de Tenerife, el norte de la isla de Gran Canaria. Es decir, puntos más elevados. Y serán lluvias débiles y locales. Por lo tanto, van perdiendo intensidad hasta que prácticamente ya desaparezcan. En las próximas horas. Con respecto a las temperaturas, hablamos de temperaturas frescas. Antes les hablamos de las mínimas, de 1 a 3 grados, por ejemplo, en zonas de Cumbres, en el pico del Teide, por ejemplo. Pero las máximas también van a ser bastante fresquitas, bastante estables. Estamos hablando de picos de 22, 24 grados en zonas de costa, en zonas de medianía, sobre los 18. Así que un tiempo exquisito. Y con respecto al viento, bueno, pues ya les decíamos que esos vientos alicios van perdiendo fuerza. Estamos hablando de valores que se quedarán por debajo de los 50, 60 kilómetros hora. Y también el oleaje que va perdiendo intensidad. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la previsión, María, también para las próximas horas aquí en el archipiélago. Pero ahora echamos un vistazo hacia el exterior. ¿Qué está pasando fuera de Canarias, María? Pues mira, fuera de Canarias, efectivamente, nos vamos en primer lugar a lo que está ocurriendo más cerca nuestro, hasta la península, Andalucía. Si no han visto las imágenes, desde luego se van a quedar flipando. Con la boca abierta, anonadados y asustados, se quedaron los vecinos de El Ejido, Almería, con el monumental, o la monumental granizada que cayó esta pasada noche. Vean el tamaño del hielo, parecen proyectiles que caen con muchísima fuerza y atraviesan hasta los vehículos que se encuentran aparcados en la vía pública. Muchos quedaron completamente agujereados a los viandantes. No les deja de sorprender tampoco la velocidad, pero tampoco siquiera el tamaño del hielo. Parecen huevos o pelotas de ping-pong. La dana deja a nueve comunidades autónomas en situación de alerta por fortísimas lluvias, acompañadas de tormenta eléctrica y también con riesgo de inundaciones. Y nos vamos ahora sí al exterior. China se prepara para el vigésimo tifón del año, Trami. El tifón golpeó el centro de Vietnam el día 27 de octubre, después de dejar un camino de destrucción y más de 110 muertos en Filipina. Por el momento en China, en concreto en la provincia de Hainan, se ha evacuado a más de 50.000 personas y se ha ordenado a que por favor mantengan la prudencia y la calma. Y por último terminamos en el monte Marapi, es uno de los volcanes más activos de Indonesia, que entró en erupción el domingo, arrujando gruesas columnas de ceniza al menos tres veces y cubriendo aldeas con residuos. Por el momento no se han reportado víctimas también, estamos hablando de columnas de ceniza de hasta 2.000 metros, tremendo. Impresión de esa imagen, pero estábamos comentando aquí la imagen de esa lluvia de granizo en Andalucía, en la provincia de Almería. Esas bolas enormes de granizo que estaban rompiendo hasta las lunas de los coches. Y además es que efectivamente los vecinos no solamente les asombraba la velocidad con la que caían esos proyectiles que prácticamente parecen, sino también el daño que producían en esos vehículos que ustedes han visto, esos boquetes ocasionados por ese granizo que caía con gran intensidad. Y aparte también el tamaño, era tremendo como prácticamente huevos de gallina. Bueno, luego veamos la previsión para Canarias para las próximas horas. María, así que dentro de un ratito te vemos. Hasta ahora chicos, hasta ahora. Bueno, nosotros avanzamos en este punto. ¿Tú has desayunado hoy? Sí, pero no mucho. Porque si digo que he desayunado mucho, me he echado para atrás. ¿Pero por qué no has desayunado mucho? ¿Por qué? Porque viene una persona que nos alegra el día y los estómagos también, en Ponte al Día. Tú sabes de quién estoy hablando también. Ay, 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 que toca cocinar de forma saludable, sin complicaciones, con nuestra queridísima Oriana Severino. Muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, qué gusto da, de verdad. Pero es que es la pura verdad, Oriana. Por favor, esto, qué ilusión, qué ilusión. Claro, que nos alegra, cómo nos va a alegrar. Si es que Pedro ha desayunado un poquito, nada más. Nada más, así para hacer huequito. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta entonces. ¿Qué cocinamos hoy? Bueno, chicos, pues, ¿a ustedes les gustan las salchichas? Sí. Poca gente yo creo que no les gustan las salchichas. Pero vamos a hacer una versión saludable hoy para que la hagamos en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar para hacer estas salchichas, pues, carne molida de pollo y pavo. Le podemos poner las especias que queramos. En este caso vamos a utilizar perejil seco, ajo, cebolla, comino y vamos a usar también un poco de huevo batido. ¿Vale? Vale. Con sal y pimienta, evidentemente. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es mezclar la carne de pollo y pavo. Yo no sé cómo me las arreglo. Sí. No sé cómo me las arreglo, pero siempre que viene una receta a este programa, que justo yo no sabía que iba a ser esta, ¿tengo carne picada de pollo descongelándola? Ah, es que, lo que pasa es que tú no lo sabes, Wendy. Yo no sé si es coincidencia o no. No, no es coincidencia. Pedro, yo no sé qué cara estás poniendo a la cara porque no te quiero mirar. No tengo una cara, te voy a poner en valor, te voy a poner en valor, porque eres una señora previsora y tienes la despensa llena, cargada de todo. Porque yo hago compra, congelo y descongelo para tener siempre. Organizadas. Muy bien. Y la casualidad que, mira, coincide con los ingredientes. Muy bien, Wendy. Eso quiere decir que tienes la nevera y la despensa bien surtida, entonces. Sí, sí. Importante. Nunca puede faltar. Bueno, pues aquí ya ponemos, vamos a poner las especias para revolverlo todo bien. Aurora Lozano, nuestra subdirectora, me está diciendo que si yo miro la receta y que ya estoy preparada, a Uro no. No le da tiempo de surtir la defensa. Créeme, subdirectora, querida Aurora, que tú sabes que yo te cuento las recetas y todo lo que hago, que no. Que no. Vamos a creerle entonces a Wendy. Sí, vamos, al beneficio de la duda siempre es importante tenerla, claro. Bueno, perdón que no dije antes que lo del queso es para rellenarlo, pero que evidentemente es opcional. Lo que pasa es que aquí, donde ustedes me ven, yo parezco una mujer, pero en realidad soy un ratón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdona? Porque yo amo el queso con todas mis fuerzas y si es queso cagario ya vamos a mi pedido. Ah, pues somos del mismo grupo, eh, Oriana, porque aquí nos encanta. Somos unos quesudos. Sí. Con todo. De todo tipo. De todo tipo. Sí, sí, sí. Oye, y por cierto, si entran en el Instagram, siempre me equivoco con el nombre de la página. Tasty Hasting. Tasty Hunting. Hunting. Ayer hizo una receta con queso y papas, papas, papas doraditas esas. Al horno. Eso es un vicio. Tenía una pinta. Eso es un vicio. Con la... Está buenísima. Con la mayonesa. Mayonesa proteica. Mayonesa ligera con aguacate. Pero has visto, con aguacate, lo bueno que queda. Está riquísima. Bueno, que están viendo ahí en la parte inferior de su pantalla, justo debajo de Oriana, es su nombre de usuario en Instagram, para que vean todas esas recetas, que desde luego son una maravilla, como esta que estamos comentando nosotros, de esas papitas crujientes con esa mayonesa ligera de aguacate. Eso es. Bueno chicos, pues miren, ya tenemos la mezcla lista aquí de la carne. Me voy a engrasar un poquitito las manos, perdón, porque no la hayan... Para poder manejar mejor la carne, ¿verdad? Para que no se nos pegue tanto, vamos a ponerle también un pizco de sal y de pimienta. Entonces, lo que vamos a hacer es darle forma a nuestras salchichas y las vamos a envolver aquí en este... en el film. Vale. Entonces, engraso un poquitito las manos, un poquitito. Como siempre... Mira, fíjate que es algo, es un recurso que no suelo yo hacer, para que no se nos pegue la carne. No, yo tampoco, lo acabo de conocer. Lo que voy a decir yo es que esto también, que muchas veces lo comentamos aquí en este espacio, que es muy atractivo para los niños. Que quizás les gusta más eso, pero las salchichas, un poco la denominada comida rápida, pero en este caso, oye, estamos haciendo una alternativa mucho más sana. Exactamente. Y se la van a comer seguramente con más ilusión, porque dirán, es que eso lo hice yo. Ay, sí, sí, sí. Ah, si los ponemos a trabajar también un poquito en la cocina. Funciona, funciona. Que tienen eso, porque después cuando llega a casa papi o mami, bueno, a mí me pasa con Lucía, que dice, papi, mira lo que hice, mira lo que preparé. Y claro, ya después, pues exageramos un poquito, porque esas caras les divierten mucho. Ay, qué rico. Claro, claro. Perdón, que no he puesto, que estaba ahí, perdón, que estaba hablando y no se me olvidó. Pero hay que poner a hervir el agua con antelación, pero me equivoqué del este, pero bueno, no pasa nada. Lo ponemos a hervir el agua porque lo que vamos a hacer ahora... ¿Y este cuál es entonces? Ese es el tiempo. Ah, este es el tiempo. Pero claro, pensé, lo vi mal allí. No, ya estaba así. Vale, pues mira, cerramos. Sí, ya está funcionando. Sí. Ya está, ya cogió, antes no había cogido. Cerramos aquí como buenamente podamos, porque evidentemente no se van a quedar perfectas, porque ahora cuando ya cerremos el plástico es cuando vamos a darle la forma de salchicha. Vale, entonces cogemos aquí, vamos a cortar acá y esto le vamos a hacer un par de nuditos en cada lado para ponerlas a hervir aproximadamente entre 5 y 8 minutos. ¿Y las podemos hervir con el papel film? Bueno, pero es poco tiempo. Es poquito tiempo. Son 5 minutitos que las vamos a dejar allí, porque se van a terminar de hacer luego en la sartén con la tapa. Vale. Un poco para hacer una masa un poco más sólida, ¿no? Exacto, para que coja la forma, porque si la... A ver, también hay otra forma que también se puede hacer, es con papel vegetal de horno. Se envuelve y se ata con dos nuditos, con una cuerdita. Con una cuerdita y se pueden hacer también en la sartén tapada a fuego lento. Oriana, nosotros explicamos que dentro de la salchicha habíamos puesto una lonchita de queso. Pusimos un poco de queso, pues eso que es opcional, pero como somos las más justitas. Personas ratonas. Dale un toquito también, claro. Bueno, pues ya lo tenemos así y en cuanto ya rompe el agua a hervir, la ponemos. Sí, la ponemos a poner y ya saben, cinco minutitos, hervimos y luego las pasaremos por la plancha, ¿vale? Así que... Lo dejamos ir viendo. Esperamos aquí, sí, y vamos esperando. Esperamos dar tiempo. Sí, para que se vayan haciendo esas salchichas y nosotros, oye, ya lo saben todos ustedes, que estamos recibiendo la visita de un grupo de niños y sus padres de la Fundación Pequeño Valiente en esas jornadas de puertas abiertas que están celebrando esta casa, Televisión Canaria, con motivo de su 25 aniversario. Ellos hoy van a conocer cómo se realiza un programa de televisión en directo, cómo se hace este programa que es el suyo, Ponte al Día. Arguiñe Águila es la guía particular de este grupo. Arguiñe, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues después de la sala VIP empezamos por la redacción. Y esperando aquí para entrar, Noelia me ha hecho... Noelia, ¿verdad? Sí. Me ha hecho una pregunta muy curiosa que también ustedes me la van a saber responder es... ¿Esto siempre está tan en silencio? No. No, no, no. No está siempre en silencio, pero porque en una redacción... No. En una redacción tiene que haber ruido, porque al final hay noticias, actualidad, y tiene que haber ruido. Nos vamos a ir ya adentrando en ella, que estamos aquí en la entrada, y nuestra redacción es muy amplia, muy luminosa, que es lo necesario para poder trabajar en un buen ambiente. Y tenemos aquí a los chicos, a los diferentes redactores, los tenemos aquí trabajando, que cuando no están en la calle les tenemos aquí montando vídeos, haciendo búsquedas, buscando temas. Al guionista por ahí también le tenemos, a nuestro coordinador, controlando cómo llegan todas nuestras grabaciones y demás cosas. Porque, a ver, ¿qué más se controla aquí, Vikram? De todo. Primero que la gente se porte bien. Pero nuestros redactores son bastante buenos y la gente normalmente se suele portar bien y lo tiene súper al día todo. Y a veces hay que echar alguna bronca que también se echa. Me voy a ir con ellos, porque claro, llevamos rato con ellos, aunque no se ha mostrado en pantalla, pero les está pareciendo interesante, les está pareciendo curiosa la visita, todo lo que se mueve detrás de una tele, de un programa. Sí. ¿Qué es lo que más te está pareciendo curioso? Pues... Los tiempos que hay que estar esperando... Y dime, Silvia, ¿a ti te gustaría ser periodista? No. Pero bueno, sí es muy bonito este trabajo, porque ayudamos a la gente. Nos vamos a quedar nosotros por aquí, por la redacción. Pero antes, sí tenemos una persona que quiere despedir, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a ir ahora, después, en el siguiente directo? A control. En unos minutos vamos a ir a control. Oye... Ahí yo sí veo a alguien que podría tomar las riendas del periodismo. Podría tomar, Arguiño, las riendas del periodismo y dedicarse al mundo de la televisión. A punta manera. Bueno, pues ahí están, en la redacción de esta casa, también en la cocina de los contenidos de Ponte al Día, con nuestros compañeros redactores, guión, producción. Ahí está gran parte de la familia de Ponte al Día. Luego los tendremos por aquí, muy cerquita. Yo solo espero que no los lleven al camerino, porque aquellos están acá por... Pero por allí no vayan. Bueno, vamos a continuar con nuestras salchichas caseras, Oriana. Las tenemos en el fuego. Bueno, ya los hemos sacado. Se tienen los cinco minutitos que servían. Las sacamos, les retiramos el plástico y las tenemos por aquí en la sartén, que las tenemos que dorar por todas las caras, hasta que estén, pues hayan cogido colorcito. Vale. Vale. Que ya básicamente... Simplemente dorar, ¿no? Es dorarla para que se selle, así también le damos otro sabor, que no es lo mismo que estén hervidas del todo, a que si las pasamos un poquito por la plancha. Pues hoy vamos a servirlas, porque claro, si conseguimos un buen pan y le ponemos esa mayonesa, que tanto nos gusta, pues hacemos un perrito caliente saludable. ¡Qué buena idea! Pero, si no, también lo podemos hacer con una ensaladita, como es en este caso, y tenemos un platito, que bueno, ya nos dirán si es un platito completo o no. Hombre, yo creo que sí. Vamos a... Vamos, te sobra. ¿Partimos una o la dejamos así completa? ¿Ustedes qué opinan? No, aparte varios cachitos hay. ¿Partes? Vamos a... ¿Partes? ¿Pártela así? ¿Sí? Vamos a partir. Yo no sé quién no desayuno. Chú quiere probar, dice. Chú, seguro que no, porque nuestro realizador está diciendo, quiero probar... ¡Ay, este pelo de verdad! A ver, a ver si te llega. Sí, porque... Oye, Chú, ya cada vez somos más aquí en plató, que tenemos que degustarlo, porque es que nos obligan a tener que probarlo. Hay una lista de espera importante. ¡Ay, qué cúlpil! ¡Qué pena, dice! Vale, claro. Oye, mira, así también es una buena presentación. Vamos a retirar esto por aquí, para que se vea bien. Pues ahí están nuestras salchichas caseras con un poquito de ensalada también, para acompañar. Nada, vamos a pedirle a nuestra nutricionista, Cristina Ruano, que se acerque hasta aquí, hasta nuestra cocina. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas. El plato es tuyo, cuéntanos, esas salchichas caseras de pollo. Bueno, maravilloso, es que esto es una muy buena idea, porque la salchicha es verdad que es algo muy socorrido cuando, bueno, en todos los hogares, cuando uno tiene hijos además, o el perrito caliente, que tan bueno que está. Pero, lamentablemente, no son muy sanas. Sin embargo, esto es una idea sana, a base de pollo, que es carne blanca, que no tiene casi grasa y que tiene muchas proteínas, y muy sencillita, ¿no? ¿Qué les parece? No, a mí me parece maravilloso. Cristina, con todo lo que nos estás diciendo, adelante, si quieres probar un trocito. Mira, voy a probar. Que sí. ¿Puedo? Porque como hay tanta cola. No, 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 no. No, la verdad. Gracias, voy a coger un trocito más chico. Pero vamos, me parece fantástico, porque la salchicha es algo, y que se puede poner en ensalada, en perrito, ¿verdad? Con pan de perrito. Sí, casa muy bien. Bueno, pues voy para allá. Yo voy a ir pidiendo también un tenedor. Sí. Buenísimo. Y que encima recién hechas, calentitas. Incluso las podemos congelar y que cuando se necesite. Ah, las sacamos. Las sacamos y ya las tenemos ahí listas, que podemos hacer varias, que no sea esto todos los días, tampoco es que sea, o sea, que tenerlas ya congeladitas. Oye, pues muy bueno ese recurso. El toque del queso es buenísimo. Ah, que sí. El queso siempre le da. Le da el toquito también un poco de gracia. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias. Luego te vemos en la sección de nutrición. Gracias, Cristina. Y nosotros... Oriana, también muchísimas gracias. A ustedes, chicas. Ah, gracias. Claro, te lo teníamos ahí preparado. Qué amable estás hoy, ¿eh? Yo siempre estoy amable. ¿Sí? Siempre. Yo soy una chica muy amable. Y muy solidaria con mis compañeros. Solidaria. Entregada a la causa también. Ah, sí. Pruébalo, querido Pedro Martín. Sí, muy solidaria, pero que me queme yo, ¿no? No. No, están bien. No, están bien. Están increíbles. Coincido con Cristina en que el toquito del queso le da... Le da el puntito. Esa chispa, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Nos ha gustado mucho. Espero que en casa hayan tomado muy buena nota. Oriana, muchísimas gracias. Gracias, Oriana. A ustedes, chicos. Nos vemos el jueves. Un gustazo. Esta receta también me la apunto para hacerla hoy con Lucía en casa. Aprovechando que tengo la carne descongelando. Venga, aquí cambiamos de asunto. Que es que me dan rienda también. Que vamos a conocer la historia de Eduardo Blasco, es nadador, campeón del mundo de 50 metros de socorrismo y salvamento. Escuchen este dato porque entre el Cantábrico, el Mediterráneo y el Atlántico ha salvado 800 vidas, 250 abrazadas limpias. Conocemos la historia de este nadador de la mano de nuestra compañera Rosy Polín. No me puedo creer que hoy vayamos a conocer al campeón del mundo de socorrismo y salvamento. Muy buenas, Edu. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo ya te digo Edu. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eduardo Blasco. Cuéntame, campeón del mundo de salvamento y socorrismo. Eso es, segundo año. Ya lo logramos en el 22 y ahora este año en Australia. ¿Qué edad tienes ahora mismo? 30 años ahora, justo. ¿Cuándo comienzas con esto de salvamento y socorrismo? Pues con 20 años. Con 20 años yo ya era nadador, ya venía desde niño nadando. He estado en clubes de división, donores, natación y demás, pero con 20 añitos ya estaba compitiendo a buen nivel. De hecho, creo que fue en Orense 2015 cuando gané el primer campeón de España y bueno, pues hasta ahora. Bueno, muchas veces has puesto en peligro tu vida para salvar a otros. Bueno, a ver, yo creo que en ese sentido hay que poner más en valor que son ellos los que se juegan la vida, ¿no? Son las personas que intentan cruzar o que intentan sobrevivir las que son los protagonistas y bueno, en mi caso pues es algo obligatorio. Bueno, hay mucha gente joven que quizás se quiera dedicar a esto del salvamento y socorrismo. ¿Qué consejo les puedes dar? Bueno, primero pues que se formen en concursos oficiales y luego pues que tengan una forma física óptima, que intenten buscar también apoyos en gente que sepa, que les pueda guiar para dedicarse a ello de manera segura. Bueno, háblame de consejos. Estamos pasando un día de playa, normal y corriente. Vemos que alguien está en apuros en el mar. Lo primero que debe primar es el sentido común. O sea, no podemos ponernos en riesgo nosotros. Lo que hay que hacer es llamar primero. Si la situación conlleva un riesgo que nosotros no sabemos si podemos superar, debemos no entrar. Debemos no entrar. Sé que es duro y de choca. Hay alguien que se está ahogando, pero si entro yo y no tengo las capacidades necesarias ni el material, probablemente yo también voy a estar en esa situación y voy a perjudicar a quienes lleguen a auxiliarnos a los dos. Ya por último, el que tú recuerdas, la acción que tú recuerdas más difícil que has tenido en toda tu vida, en toda tu carrera profesional. Pues, a ver, ha habido varios rescates muy complicados y varias situaciones que no se las desea a nadie. Cada vez que veo una patera o alguien que está en peligro es el peor momento. O sea, el peor momento es el siguiente, siempre. Pues enhorabuena a Eduardo por ese trabajo, por esa dedicación, por esa valentía y por ese título también. Más de 800 vidas que ha salvado a lo largo de toda su trayectoria. Y además, ahí en la isla de Fuerteventura. A 2 y 51, nos vamos ya a esta hora hasta la redacción de los servicios informativos de esta casa para conocer, ya lo saben, un avance del Telenoticias 1. Alisa Suárez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro, Wendy? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy en el Telenoticias 1 vamos a hablar del Día Mundial, en este caso del ictus, y celebra hoy, 29 de octubre, este accidente cerebrovascular que padecen 130.000 personas en todo el país cada año. Fíjense, de ellas, 2.819 acaban ingresadas en los hospitales de Canarias padeciéndolo. Es importante que si llamamos al 112, pues activemos ese código ictus para que todo esté listo en el hospital a la hora de recibir a ese paciente. Es importantísimo actuar cuanto antes. Hoy ya saben que además vamos a recordar, por supuesto, pues los síntomas y también cómo se recuperan de esta patología. También estaremos muy pendientes de una reunión que tiene lugar, va a tener lugar en los próximos minutos entre el gobierno de Canarias, Cabildo de la isla de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna. Solo sabemos que encima de la mesa están las carreteras de la isla. Veremos qué edad decide esa reunión, qué titulares deja, se lo vamos a contar a partir de las 2 y 28 de la tarde. Y yo no sé si ustedes, Pedro, Wendy, son de finao o son de Halloween. Lo cierto es que ya, bueno, pues esa pregunta cada vez es más recurrente en nuestro archipiélago. Nosotros nos vamos a dirigir hoy hasta una frutería para ver si ha aumentado o no la venta y el consumo, esa demanda de calabazas que ya saben que está ahí al caer. El jueves por la noche se celebra esa noche de Halloween of the now. Yo no sé de qué son ustedes, yo soy más de finao. De finao. Nosotros también, Alicia, desde luego, 100% comprometido. Pero también es verdad, Alicia, que bueno, que llega el Halloween, que tenemos niños en casa y tú lo sabes. Y siempre una pone un fantasmita o algo. Hombre, al final nos vemos un poquito influenciados, pero siempre hay que defender lo nuestro, Alicia. Bueno, venga, sí, total, calabaza a tope. Team calabaza. No, 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 team calabaza no, team castaña. Eso. Que me lío, me lío, me lío. Bueno, pues a ver si podemos comprar un poquito de castaña para celebrar esa noche de finao. Alicia, muchísimas gracias. Allí estaremos a las 14 y 28 con el Telenoticias 1 y toda la actualidad del archipiélago. Gracias, Alicia. Buena jornada hoy para todos los compañeros del servicio informativo. Claro, es que esta duda surge también porque nosotros tenemos nuestras tradiciones, tenemos nuestras cosas. Pero claro, a veces es tan complicado no entrar por el aro y decorar la casa. Bueno, yo creo que podemos celebrar las dos. Un poquito Halloween, un poquito finao. Siempre, a lo mejor, podemos repartir la jornada y hacer un poquito homenaje a las dos fiestas. Bueno, dos y 54 seguimos recorriendo nuestro archipiélago en busca de historias como, por ejemplo, la de Teleforo en Tenerife, 82 años. 82 castañas, madre santa, madre santa. Efectivamente, seguimos en la laguna conociendo su ganadería y su familia también porque ya saben que tiene siete vacas canarias y que a todas ellas las considera prácticamente como una hermana. Así que continuamos con él y con su historia. Adelante. Sí, por aquí seguimos con Teleforo. Y antes hablábamos que además de las vacas adultas también tienes becerritos como es este que tenemos precisamente por aquí. Ese que está ahí es el más chico de todos. Este es el más chiquito. ¿Cuánto tiene Teleforo? Pues este tiene siete meses. Siete meses y fíjense ya la altura que tiene, ¿eh? Que a veces pensamos que con siete meses son más pequeños y para nada. Este es macho, ¿verdad? Sí, ese es macho. ¿Cómo se llama? Ese se llama Dorado. Dorado, ya lo vemos por el color precioso que tiene. Pero es que además de Dorado tienes también otros dos becerritos más que los tenemos precisamente al fondo, aprovechando y comiendo. Está la manzana y la mejorana. Manzana y mejorana. Y ahí las vemos que se están dando un festín. Ahí están comiendo las hojas secas de los carnos. Esa sí tiene más edad que Dorado, ¿no? Sí, la de adelante tiene diez meses y la otra tiene trece meses. Y estamos viendo la diferencia de cómo son chiquititos Teleforos al tamaño que pueden llegar ya siendo adultos. Al final... Al final... Al final todo es que quedan en casa. Todo ponerse, todo ponerse. Todo ponerse. Teleforos, precisamente, tú llevas toda la vida dedicándote a esto y es triste que hoy en día, pues, la gente joven no quiera dedicarse tanto a la ganadería. No, hoy no hay nadie que se dedique a eso. Solamente hay uno que tiene veintiséis o veintisiete años que está dedicado a eso. Pero casi todo es gente mayor ya. Él estudió, pero se metió con las vacas y las tiene que estar arriba en el lomo largo. Ahorita vení por aquí. ¿Tú qué le dirías a toda esta gente joven Teleforos que a lo mejor, oye, pues mira, nos estén viendo en casa y digan, pues yo quiero dedicarme a la ganadería? Hombre, la gente, si se dedica, vive. Porque esto da para vivir. Para ponerse rico, no, pero para vivir, sí. Lo que pasa es que, claro, hay que trabajar. Totalmente. Y hay que estar pendiente de esto todos los días. Aquí no hay vacaciones, ni playa. Totalmente. Esto son trescientos setenta y cinco días de playa porque precisamente este dorado que lo tenemos por aquí, él come todos los días. Todos los días. Dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Pero ya digo, esto hay que estar pendiente siempre. Mira, ahí viene la otra ya. Mira, ahí viene. Esto es lo que les digo yo. Si es que ven que ya dorado es muy televisivo, pues aquí está, ¿quién es? ¿Manzana? No, es Mejorana. Mejorana, pues ahí la tenemos, pues. Teleforo, precisamente, con la imagen de Mejorana, que la tenemos también queriendo chupar pantallas. Nos vamos a despedir. Gracias, Teleforo, por abrirnos las puertas de tu finca, de verdad. Oiga, lo que se ofrezca, para eso estamos. Y a seguir así. Ya para terminar, ¿qué desayuna usted todos los días? ¿Para ello estar tan fuerte también? Ay, yo, el lechigo. El lechigo, fío. Pues ese es el truco, Pedro, Wendy. María, el lechigo, fío, para estar de fuerte como está Teleforo. ¡Ole! El desayuno mío. Di que sí, di que sí. Leche y gofio, qué maravilla. Oye, ¿y han visto también qué familiares las vacas? Sí, sí, muy cariñosa. Cómo se acercan a la cámara, qué mansas, qué maravilla. Que decía Teleforo que no hay vacaciones, pero que bueno, que a día de hoy siempre se le puede encargar a alguien el cuidado de las vacas. Y después, al final, uno se pone a pensar, pues, ¿tener a un jefe y tener un salario o vivir todos los días en el campo, respirando aire fresco, ser más feliz? Que me dé para vivir y para qué queremos más. Está la balanza. ¿Para qué queremos? Bueno, en fin, que somos fieles defensores nosotros del sector primario y que de verdad esta vida es una maravilla de vivir en el campo con la ganadería y con la agricultura. A ti te encanta vivir en el campo. Ay, ojalá pudiera vivirlo más. Y ojalá pudiera vivirlo más. No nos cabe duda. De verdad. Bueno, a dos minutos de llegar a la una del mediodía, previsión para este, para mañana. Para mañana. Eso es, Wendy. Vamos a ver qué es lo que sucede para mañana. Por el momento voy a decirles que va a reinar ya un poquito más la estabilidad en el archipiélago canario. Comenzamos en la parte oeste, en la parte occidental. Quiero que se fijen porque efectivamente habrá mayores ratos de sol. El cielo estará un poquito más despejado, pero eso sí, seguirá habiendo algún intervalo nuboso, especialmente en la zona interior de las islas. Donde, por ejemplo, en el interior de Tenerife o de La Palma se podrían seguir produciendo algunos chubascos, pero eso sí, de carácter muy, muy, muy débil y también de forma local. Con respecto a las temperaturas, hablamos de temperaturas frescas, muy fresquitas. Por ejemplo, en zonas de medianías o zonas de cumbres, estamos hablando de máximas de 10 grados y en torno a los 17 y 19 en zona de costa. Así que una temperatura bastante agradable la que tendremos para mañana en cuanto a temperaturas, estamos hablando. Y con respecto a los vientos, al igual que hoy, van perdiendo esa intensidad que sí que teníamos estos días atrás. En la parte oriental, prácticamente tenemos una situación bastante similar. El sol irá cogiendo protagonismo, sobre todo en la parte sur del archipiélago de esta parte, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. Pero eso sí, en zonas de interior de la isla de Gran Canaria todavía podríamos seguir teniendo algún intervalo nuboso que deje alguna que otra gota, pero también de forma local y de manera débil. Con respecto a los termómetros, van a descender significativamente. Estamos hablando de que, por ejemplo, en las palmas de Gran Canaria, la máxima se podría situar en torno a los 20-24 grados, así que una temperatura bastante agradable. Y aquí también el viento y el oleaje pierden fuerza para mañana. Yo se nota ese fresquito en muchos puntos, especialmente en el norte, así que bueno, pues abrigarse, que es tiempo de eso. María Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, María. Bueno, y nosotros, es la una de la tarde en Canarias, y es, ya lo ves, la hora de la suerte. Juega y gana, ponte al día, claro que sí, ya tuvimos nuestra primera concursante. Ay, la suerte no la acompañó porque terminó perdiendo esos 50 euros que había ganado, pero seguimos intentándolo. Vamos a saludar a nuestro concursante hasta ahora, Avian Tejera, desde la isla de Lanzarote. Avian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Avian, ¿de qué parte de la isla de Lanzarote? De Aría. De Aría, al norte de la isla de Lanzarote. Oye, ¿ha llovido por ahí en Lanzarote? A lo mejor no mucho. Un poquito. Un poquito. Bueno, aquella cosa. Oye, Avian, tienes aquí el panel del 1 al 9, ¿por qué número empezamos? Por el 3. Venga, el 3. Marcamos el 3. ¿Eres seguidor del programa? Más o menos. ¿Puede ser sincero? No pasa nada. No, bueno, cuando le cuadra. No pasa nada, pero bueno, está bien. Ya solo ya con envandar el mensajito y que estemos hablando aquí, ya es un gusto para nosotros. Venga, Avian, vamos a desvelar el número 3. Entonces, ponte. Muy bien. Venga. Seguimos. Tienes varios caminos, varios frentes. Adelante. El 5. El 5. Venga, marcamos el 5. No lo tiene claro. Venga, desvelamos el 5. Al. Oye, Avian, está cerquita, ¿eh? Está cerquita. Siguiente cifra. Ya. El 6. No, el 6 no puede ser. Es como un 3 en raya. Tienes una opción en este momento. El 8. No, el 3 en raya. Si estamos en diagonal, solo queda una opción. Una cifra. Ah, el 7. El 7. Eso es. Venga, marcamos el 7. No te hacemos esperar más, Avian. A ver qué hay detrás del 7. Desvelamos. Uy. No ha podido ser. Al. Nos ha salido el Al. Tenía que haber salido día. Avian, lo sentimos mucho. Gracias. Gracias, Avian. Un saludo para la hija de Lanzarote. Creo que todavía tenemos tiempo. Sí. Vamos con el siguiente espectador, que la tenemos al otro lado. Roque Sánchez, desde Fuerteventura. Muy buenas tardes. Buenas. Muy buenas. Hola, hola. Oye, qué ímpetu. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mira, Avian, aquí estamos aguantaditos hasta las 2 y media, mientras se pueda, contando las cositas que pasan en el archipiélago. Exacto. Depende. ¿Desde qué punto de Fuerteventura, Roque? Estoy llamando de Gran Tarajal a Fuerteventura. Gran Tarajal. Muy bien, Roque. Fuerteventura. Dime. Fuerteventura. Roque, antes estuvimos jugando con Avian desde la isla vecina, desde la isla de Lanzarote. Ya hemos desvelado alguna que otra casilla, así que ya tú ya juegas con un poquito de ventaja. Ya sabes dónde están algunas de esas palabras. Vamos ya con tu primera cifra. El 4. El 4. Venga, marcamos el 4, compañeros. Y desvelamos. Día. Vale. Seguimos. Venga, siguiente cifra. El 6. Ay, el teléfono. Están llamando por ahí. Roque. 6. Siguiente cifra. El 6. El 6. Venga, marcamos el 6. Ay, tengo como un buen presentimiento, Roque. A ver. No sé por qué. Ojalá. Vamos a ver si hay suerte. Amén. Muy bien. Pues ya solo queda una opción, Roque. Siguiente cifra. El 5, mi rey. El 5. Que me ha gustado eso de mi rey. Vamos a desvelar el número 5. A ver si hay suerte. ¡Bien! Ponte al día, Roque. Enhorabuena. Desde Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura. Tenemos a medio plato. Aquí, Roque, hacemos una coreografía bailando, de la alegría. Yo me lo creo, tío. Bueno. Atento ahora, Roque. Sí, sí. Porque tenemos que elegir uno de estos tres sobres que tengo por aquí, ¿vale? Para saber qué premio nos hemos llevado. Wendy, dame el 2. El 2. Lo que usted me diga a mí. El 2 quiere, yo abro el sobre 2, Roque. Vamos a ver. Me gusta mucho el 2. Oye, Roque, no está nada mal, ¿eh? Roque, 150. ¡Vamos! Que se van para Gran Tarajal. Ay, Dios mío, qué linda eres, hija. Ay, Dios mío, mi niño. Bueno. Esto es la alegría, la alegría. Nosotros encantados también de darte este dinerito, Roque. Estaba desperrado. Mira. Ya estaba desperrado, tío. Bueno, pues esto puede ayudar un poquito. Bueno, un poquito. Oye, Roque, escúchanos ahora porque puedes seguir jugando, ¿vale? Vamos a mostrar. No, no, no. ¿No? Lo tiene clarísimo. Pero mira, Roque, pero escúchame un momento. Escúchanos, que te lo explicamos. Espérate. ¿Puedes duplicar el premio? Sí, yo sé lo que hay. ¿Qué, cómo? Yo te sigo todos los días. Yo te sigo todos los días. Ah, bueno. Bueno. Pues si ya nos sigues, ya sabes cómo vas, no te quieres arriesgar, ¿no? No, que vale. Con eso, si Dios quiere, llego hasta el día 10, Wendy. Pues ya está. Roque, pues nada, que nos alegramos muchísimo, de verdad, de que nos siga, de que te lleves este dinerito y de haber mantenido esta conversación. Un fuerte abrazo, Roque, para Gran Tarajal. Gracias por seguirnos. A ti, precioso, buen equipo. Gracias. Gracias. Gracias, qué gusto, por Dios. Mira, aquí estaba en el 654, Ponte al Día. Ay, y ahí lo estamos viendo en nuestro panel. Buen día hoy. No hay tan pan y cartón. Empezamos con el concurso. Qué bueno. Mira, acertaron. Al final la suerte no la acompañó, pero ahora seguimos otra vez al concurso. Y mira, pues han llevado 150 euritos para la isla de Fuerteventura. Seis minutos pasan de la una del mediodía. Nosotros continuamos con nuestra jornada de Puertas Abiertas, donde un grupo de la Fundación Pequeño Valiente está visitando nuestras instalaciones para conocer cuál es el centro de operaciones. ¿Cómo le damos vida diariamente a Ponte al Día? Y en este punto, Arguiña Águila, ¿dónde se encuentran? Uy. Bueno, yo solo puedo decir de momento que yo me he echado un ayudante. ¿Dónde nos encontramos? En control. ¿Y qué vamos a hacer? Tú nos vas a explicar qué hacen aquí. Bueno, pues yo me voy a encargar de qué, de explicar qué se hace aquí en control. Pasen por aquí todos, que les vamos a ir mostrando a nuestros pequeños valientes el control, donde se cuece todo. A ver, primera impresión, Silvia. Muy grande. Muy grande, sí. La pantalla. ¿Te lo parece? Y a ver, ¿qué crees que están haciendo los que están en primera fila? Pues no lo sé. Mira, pues tenemos al realizador ahí alante. Estamos aquí. Están saludando a nuestros presentadores que se encuentren en cámara. Mira, mira. ¿Has visto? Dicen, estamos aquí. Ahí les tenemos. Luego les tendremos en persona. Estaremos con ellos. Y pues desde esa primera línea, pues es donde lanzan todos los vídeos. Salimos nosotros, nuestra cámara. También lanzan, por ejemplo, los... Bueno, te voy a decir catch, pero no van a saber lo que es. Que es un lateral de la pantalla. Mira, ¿ves? Esta es nuestra subdirectora, que la tenemos aquí. ¿Quieres hacerlo conmigo? Tienes que decir, dentro catch cuatro. Dentro catch cuatro. Dentro catch cuatro. Ya. Muy bien, muy bien. Tenemos buenos aprendices, desde luego. Claro. No, no, desde luego que sí. Tenemos una persona que puede dirigir. Sí, a ella la veo más de dirigir. Tenemos también a una persona que puede presentar. A ver, ¿tú qué harías? ¿Detrás de las cámaras, delante? Detrás. Detrás. O sea, ¿tú serías un Juani? Sí, sí. Ya. Tú nos sacarías a nosotros. Pero bueno, pues nosotros nos vamos a quedar por aquí, ¿no? Creo que es buen momento. Y después, pues ya vamos a hacerles una visitilla a ustedes en el plató. Nosotros encantados de recibirles. No tarden, no tarden. Tenemos muchísimas ganas de conocerles, de que también vean el plató, de que estén con nosotros y que sientan un poco esa experiencia de presentar, de que vean las cámaras, los focos, porque quieran o no. Esto suele impresionar bastante, sobre todo cuando lo ves en directo. Así que, nosotros encantadísimos. Dentro de muy poquito estarán aquí con nosotros. En este punto, vamos a poner los pupitres, volvemos al colegio, porque vamos a hablarles de historia. Historia para gandules con Luis Cabrera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Oye, ¿por dónde empezamos? ¿Hasta qué isla nos vamos? Pues bien, vamos a empezar con un castillo, que lo vamos a ver ahora en la imagen. A ver si me sabrían decir dónde se encuentra este lugar. Luis, no tengo ni idea. Te digo la verdad. Sácanos de dudas, Luis. Pues bueno, en Fuerteventura, concretamente en la playa de Cofete, se encuentra esta vivienda, que es conocida como la Casa Winter, y que este lugar siempre está rodeado de misterios y cuentos. Claro, muchas veces hemos escuchado leyendas, misterios sobre esta casa, porque al final es una edificación que se encuentra en esa playa de Cofete, es la única casa que hay. ¿Qué esconden sus paredes, Luis? Pues bueno, hay que tener en cuenta que este lugar se construye al poco de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, por un ingeniero alemán que se llamaba Gustav Winter, y estaba incluido dentro de la lista negra de espionaje que realizó Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay que decir que los locales lo conocían como Don Gustavo. Mira, yo no sé, así la primera apariencia yo veo esa casa y me daría como miedo. ¿Tú nos podrías contar algunas de las teorías que hay sobre esa casa? Pues hay muchas teorías. Por ejemplo, aquí vemos el momento en el que se estaba construyendo, y es que el hecho de que se construyera durante la Segunda Guerra Mundial y en un paraje tan aislado como es Cofete, pues ha levantado algunas sospechas. Existe, por ejemplo, la hipótesis de que esto fue una base naval y que los submarinos alemanes accedían a esta villa mediante un túnel subterráneo. Pero claro, nunca se encontró ninguna evidencia escrita, ni tampoco se ha encontrado esa gruta que mencionan. Por tanto, queda ahí en una simple hipótesis. Al final son leyendas, misterios, ahí estamos viendo la casa, en ese paraje un tanto desértico de la playa de Cofete. Pero Luis, lo que sí se han encontrado son evidencias de lo que se hacía allí, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la fotografía de una vagoneta, que tengo entendido que ahí está, para facilitar el acceso al lugar, ¿no? Por ejemplo, esto es una vagoneta de la compañía alemana Krupp, y dicen que se encontraron también raíles en la zona, lo que podría indicar que se planeó en un momento conectar la fachada norte de la península de Jandía, que sería morrojable, con la zona de Cofete. Sin embargo, esto queda en una hipótesis que nunca se confirmó, pero es que este lugar siempre ha levantado muchas teorías extrañas. Yo, Luis, sinceramente, ya la hemos visto por fuera, hemos visto algunos de estos artilugios, pero ¿tenemos fotografías de cómo es por dentro? Porque tengo mucha intriga de ver si tenemos alguna foto de su interior. Por ejemplo, aquí podemos ver el interior de la vivienda. No sé qué me da más miedo, si el exterior o el interior. Sí, es un poco turbio. Por ejemplo, se dice que eso podría ser un horno crematorio, o que ahí tenemos, por ejemplo, una mesa de autopsias. Entonces, también hay ciertos temas algo oscuros con respecto a este lugar. Yo ya te digo que después de esto me da más miedo por dentro que por fuera. La verdad que sí. Oye, Luis, no sé si hay algún valiente, ¿hay alguien que vive ahora mismo en esa casa? Pues ahora mismo hay un habitante en la vivienda, un señor que se llama Pedro Fumero, que está haciendo una investigación sobre este lugar para intentar explicar un poco por qué se construyó en Cofete esa villa tan misteriosa. Es decir, a día de hoy, si nosotros vamos a Cofete y está esa casa que estamos viendo ahí, vive esta persona. Vive esta persona y seguramente que les explicará un poco cuáles son sus conclusiones acerca del uso que se dio a este lugar. Claro, porque esa persona que está ahí viviendo pues lleva a cabo una serie de investigaciones, y demás, uy, que yo, la verdad... Por la noche no voy a ir, la verdad, las cosas como son. También te digo una cosa, tal y donde está ubicada esta vivienda, tiene que hacer un viento en esa vertiente de la isla. Sí, bueno, pero también tiene unas vistas espectaculares de esa playa de Cofete. Las cosas como son, hay que poner en la balanza una cosa y la otra. Nosotros seguimos, tenemos más historia que aprender. Ahora nos vamos a... ¿A qué otra isla nos vamos? Pues ahora nos vamos a otra isla para hablar de este castillo. ¿Sabrían decirme dónde se encuentra este lugar? Pues yo te... Padre mía, yo ya estoy suspendida. No, yo no sé, yo creo que por un poco así, La Gomera puede ser. Efectivamente, La Gomera, y concretamente en el norte, en el municipio de Vallermoso. Y aunque parezca un castillo medieval, hay que decir que no se construye en la Edad Media, sino a finales del siglo XIX. Y como curiosidad, tampoco es que fuera un castillo en sí. Ah, bien, ¿qué es entonces? Pues este lugar que vemos aquí en la fotografía, en 1890, al poco de construirse, está considerado como el primer embarcadero de plátanos de toda Europa. En una época en la que el auge de la agricultura y la presencia de familias británicas en el archipiélago hizo que se llevara a cabo esta construcción. Oye, qué innovadores, ¿no? En La Gomera, porque estamos hablando del primer embarcadero de toda Europa. Exacto, el primero de toda Europa. Un lugar donde se almacenaban los plátanos, luego, mediante esta pasarela que vemos aquí en la imagen, que garantizaba una distancia segura para las embarcaciones con respecto a la roca, se cargaba la mercancía a los barcos y luego partían hacia el continente europeo. Oye, Luis, ¿y cómo se organizaba el trabajo allí? ¿Cómo era el día a día de todos esos trabajadores? Pues el día a día de los trabajadores, una curiosidad, tenemos una imagen en la que sale un grupo de hombres aquí, pues se dice que la mayoría de las personas que estaban empleadas aquí eran mujeres, que se dedicaban sobre todo a lavar y procesar el producto, luego lo pesaban y lo medían para que se cargase en las embarcaciones y luego ya pues se enviaban a distintas partes del continente europeo. Luis, desde luego es un centro importantísimo para la historia de La Gomera. Es muy importante, la verdad. De hecho, una curiosidad es que el primer vehículo a motor que hubo en La Gomera llegó a través de este lugar, conocido como Castillo del Mar o El Pescante, y tenemos alguna fotografía donde se puede ver aquí la expectación que causó la llegada de este coche. Estamos hablando del primer coche de Vallehermoso, en este caso en la isla de La Gomera, que bueno que esta imagen, oye, pues de alguna manera nos parece estar viendo a lo mejor una película del Titanic porque más o menos es por esas fechas. Al final estamos hablando de ese pescante que de alguna manera también a día de hoy se ha convertido en un símbolo de la isla de La Gomera, en un atractivo turístico, ahí lo estamos viendo, esta es la imagen que presenta a día de hoy. Exacto, quedan algunas columnas de este pescante, por ejemplo, y como mencionabas lo del Titanic, esto fue como ver zarpar al Titanic, imagínense la gente en La Gomera que de repente ve un vehículo a motor llegando a la isla y con grandes dificultades porque tampoco había carreteras asfaltadas. Claro, ¿qué te parece? Vamos a volver otra vez a las fotografías. Primero que nada, ahí hay mucha gente sin cinturón y sin nada, pero bueno, claro, también es la época. Pero decíamos, es decir, no estaban las carreteras aptadas, prácticamente no había ni carreteras para que querían el coche. Pues según dicen algunos historiadores, Antonio González Martín, que era el dueño de este coche, pues se sacaba algunas pesetas en aquel entonces dando paseos a la gente por los únicos tramos asfaltados que había en la isla. Bueno, pues una atracción turística más bien, una pequeña excursión por esas pequeñas y pocas calles asfaltadas. Oye Luis, ¿cuándo se deja de utilizar esa infraestructura, ese pescante? Pues ya en 1950 se deja de utilizar, hay desprendimientos en esa zona, por lo que el acceso es muy complicado y en 1980 un alemán llamado Thomas Müller compra este lugar, pero no sería hasta 2001 que lo remodela y ya por fin vuelva a estar abierto para el público. Bueno, pues Luis, ahí estamos viendo imágenes a día de hoy de esa zona, de ese pescante en la isla de La Gomera que como decíamos antes ha convertido en un atractivo turístico en esa costa, en ese litoral de la isla colombina. Luis, nosotros no nos cansamos de aprender dosis de historia, de historia de nuestra tierra contigo en este espacio de Historia para Gandules que también podemos encontrar en tus redes sociales. ¿Nos las recuerdas para que la gente también lo vea? Efectivamente, en Instagram se puede buscar todo junto, Historia para Gandules y ahí estaré narrando distintos sucesos de nuestra historia. Se los recomiendo. Oye Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, es un gusto tenerte, sin duda sumas y multiplicas en la historia para que nuestros espectadores lo conozcan. Gracias. Bueno, nosotros avanzamos, cambiamos de tercio, lo vamos a hacer para comentarles unas imágenes que nos han llegado recientemente a la redacción, ahí las están viendo. Se trata de la persecución protagonizada por la Policía Nacional de Telde a una motocicleta en la que viajaban dos personas que se dan a la fuga. Una huida que duró unos tres kilómetros en la zona de San Juan de Telde, poniendo en riesgo la seguridad vial. Además, los individuos arrojaban objetos al vehículo de la policía para entorpecer su detención. Finalmente, los agentes pudieron interceptar la motocicleta y detener a los dos jóvenes que posteriormente dieron positivo en alcohol y uno de ellos en cannabis. A esta hora, 1 y 18, nosotros seguimos avanzando a algunos de los contenidos que veremos en pocos minutos aquí en Ponte al Día. Tiene que llover más, y no lo decimos nosotros, que también, sino también los productores de uva de la isla del Hierro. Están dependiendo en exclusiva prácticamente de los sistemas de riego artificial, pero es una decisión, una medida medium solar que tiene repercusiones económicas y que pone en jaque esa cosecha. Así es, Pedro. Como bien has dicho, los viticultores de El Hierro se enfrentan a una crisis hídrica debido a la falta de lluvias que amenaza a la producción de uva, pese a las lluvias de los últimos días. Una situación que hace que los viticultores tengan que optar cada vez más por el riego controlado. Les contamos un poquito más de esta situación que sucede aquí en El Hierro, aquí, en Ponte al Día. Nosotros nos encontramos en un cementerio ilegal de perros, en Corralejo, en una zona cerca de Bristol. Les contamos todos los detalles porque es ilegal aquí, en Ponte al Día. Los vecinos del barrio de Chamberí aseguran que viven en un barrio abandonado por las instituciones. Uno de los principales problemas que aseguran que tienen aquí, en el barrio de Chamberí, es la falta de un paso de peatón justamente en esta carretera que están viendo. En tan solo unos minutos les ampliaremos toda la información sobre esta denuncia aquí, en Ponte al Día. Los ictus han dejado en el último año en Canarias 2.800 ingresos hospitalarios. Un 18% más respecto al año anterior. Pero si lo sufre algún familiar, ¿sabría detectarlo a tiempo? A continuación les damos todas las claves aquí, en Ponte al Día. ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653-Jugar y Ganar. Venga, anímense a mandar ese WhatsApp con su nombre y desde la isla en la que se encuentran para participar en nuestro Juega y Gana, que enseguida vamos a jugar otro rotito. A ver si repartimos dinero. 1 y 28, nosotros seguimos aquí en directo en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Momento de abrir nuestro espacio dedicado a la nutrición. Están atentos a los siguientes datos porque 6 de cada 10 personas buscamos refugio en la comida, bueno, pues cuando nos sentimos dolidos, angustiados, estresados o incluso cansados también. Es precisamente lo que se conoce como hambre emocional, un comportamiento compulsivo que aumenta en momentos de incertidumbre o ansiedad. ¿Cuáles son los riesgos asociados hasta a este trastorno alimenticio? Y sobre todo, ¿cómo podemos superar esa sensación? Es lo que vamos a abordar a continuación. Pablo Chueca. Es que yo les digo una cosa, ¿quién no ha saltado la nevera o la despensa para aliviar ese estrés, esa ansiedad? Yo no sé ustedes, a mí me pasa prácticamente a diario. Y precisamente para hablar de ese hambre emocional, de ese trastorno, hoy nos acompaña y aquí nuestra nutricionista Cristina Rubano. Muy buenas tardes, hablamos algo serio hoy, ¿eh? Sí, sí, es algo serio que además, como tú dices, nos pasa a todos, ¿eh? O nos ha pasado a todos a lo largo de la vida, no todos los días, ¿no? Pero sí que es verdad que no es un hambre que sea físico, sino un hambre en el que ponemos emociones como lo que estábamos hablando, la ira, la ansiedad, tristeza, depresión, aburrimiento y nos da por comer y claro, las consecuencias son que comemos más de la cuenta, claro. A mí te digo que me pasa a diario, pero bueno, para empezar a entender un poquito más en qué consiste el trastorno, vamos a exponer una definición de qué es eso de hambre emocional, ¿qué es exactamente? Sí, es un trastorno o sí, bueno, trastorno sería cuando estés muy prolongado en el tiempo, ¿no? No si fuera una cosa puntual. En el que el hambre no es física, no hay una sensación de hambre física porque el cuerpo funciona súper bien, si tenemos hambre real física lo notamos, ¿no? Pero esto es una, no tenemos hambre física, pero confundimos las emociones que nos invadan en ese momento con hambre y entonces atracamos normalmente además lo que podemos ver aquí, ¿no? Pues eso, estoy triste o estoy muy contenta o estoy con ansiedad o tengo estrés o tengo aburrimiento y como, y normalmente encima lo que como o lo que me apetece no suele ser sano, que también lo comentaremos. Precisamente te iba a preguntar eso, hablas de emociones que nos invaden, ¿cuáles son las emociones, los sentimientos asociados a ese hambre emocional o atracón emocional? Emocional, pueden ser muchas en realidad, pero estamos viendo, podemos ver aquí en la pantalla que las más comunes que nos llevan son la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, el enfado, ¿no? La furia también, por lo general nos llevan a este tipo de comportamiento. La soledad también, sí, sí, también puede ser, la tristeza, ¿no? ¿Y cuál es el perfil habitual de personas que sufren o que se exponen a este hambre emocional? A ver si yo encajo ese perfil y entendemos todo ya de una vez. Hombre, es que mucha gente, porque muchos sufrimos de esto, ¿no? Cualquier persona que sufra esto y que no tenga un poco de, o sea, no tenga ojo de decir, uy, cuidado, ¿no? Voy a pararme porque esto no estoy comiendo porque en realidad tenga hambre, pues todos somos susceptibles en realidad, todos y todas somos susceptibles. Luego, claro, si tienes mucho estrés, Pablo, o mucha ansiedad, pues puede ser que te condicione más. Claro, el estrés se está manifestando en el hambre emocional y en la caída del pelo, pero bueno, es lo que hay, el paso del tiempo no podemos frenarlo. En este punto precisamente lo que vamos a hacer es irnos a la calle para preguntar a los canarios, pues si suelen tener o padecer este hambre emocional y sobre todo preguntarles qué tipo de alimentos son los que consumen, pues cuando tienen este desasosiego, ese sentimiento de tristeza, ansiedad, ese estrés, un equipo del programa ha salido en busca de respuestas y atentos porque este es el panorama que nos hemos encontrado. Si yo les digo dulce o salado, ¿qué comerían y qué elegirían? Depende de su estado de ánimo. Hoy hemos salido a la calle para ver qué eligen los canarios para comer, depende de sus emociones. ¿Has escuchado hablar del hambre emocional? Bueno, yo creo que tiene que ver con comer cuando estás mal, ¿no? Cuando tienes mucha ansiedad o cosas así, que te da por, vamos, embostar tu comida y comer muchísimo. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado triste o contenta y has comido de forma inmediata? Pues no es la primera opción, la verdad, pero sí entiendo que por la ansiedad y demás, pues puedas hacer eso. Hay veces que estás aburrido en casa y dices, bueno, pues como algo porque no tengo nada que hacer. Si yo les enseño estos dos productos, ¿cuál elegirían cuando, por ejemplo, están tristes? El dulce, el dulce también. Chocolate. Escaldón de Goffi. Siempre dulce. Sí, yo siempre. Escaldón de Goffi. Yo, los miñitos, seguro. Yo, el bollito de chocolate, vamos. Cien por cien. Tú dulce y tú salado. Sí, yo soy de salado. Así es, y yo de dulce. Me gustó mucho esa chica que decía que estoy en casa aburrida, no tengo nada que hacer. Bueno, vamos a comer. Sí, sí, eso también pasa. Y ves que no hay un perfil de gente en concreto, sino que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí que es verdad que no comentamos antes que, ojo, que la gente que lleva unas dietas muy restrictivas también le suele dar este ataque de hambre emocional y de paliar esa ansiedad que le produce la dieta comiendo, ¿no? Yo he pasado hambre, me lo como todo a mi paso. Claro, el trastorno por atracón, sí. Otra cosa de lo que hemos visto es que prácticamente todo el mundo prefería lo dulce o lo salado. Y es que una de las cosas que suele pasar es que solemos comer comida chatarra, comida basura, ultraposesados en este tipo de situaciones. Sí, sí, claro. Cuando nos invade este hambre emocional, lo que queremos es tomar dulce. Dulce y grasa. O sea, alimentos con mucha azúcar, con mucha grasa y con mucha sal suele ser. ¿Por qué? Sobre todo en el caso del azúcar y de la grasa lo que hace es que nos liberan unas sustancias que se llaman dopamina, la serotonina, que son sustancias que nos hacen sentir bien momentáneamente y nos activan el sistema de recompensa. Entonces la realidad es esta, que cuando uno tiene, te habrá pasado, que cuando tienes este hambre así tonto. La bollería, la bollería. Sí, y ese es el gran problema también. Claro, porque aquí es la siguiente pregunta que te hago. Pero hay una serie de riesgos importantes para la salud asociados al consumo abusivo de ultraprocesados. ¿Cuáles serían estos riesgos, Cristina? Claro, estos riesgos que los hemos comentado varias veces son el aumento del peso, por supuesto, aumento del peso, el aumento de los niveles de azúcar en sangre si tomamos mucho dulce. Ojo que esto no pasa si un día tengo un día malo, no hay que asustar, pero si es un comportamiento que se repite, pues sí que hay que tenerle ojo, ¿no? Porque eso lo podemos ver en la pantalla, ¿no? Que puede llevarnos a la subida de peso que ya comenté, los aumentos de los niveles de azúcar en sangre. Problemas cardiovasculares. Problemas cardiovasculares, problemas de sueño, si hago unas cenas muy copiosas o unos atracones antes de dormir, también voy a poder... Problemas de acidez y de gastritis, o sea que sí que a la larga generan, sobre todo, la subida de peso y el problema cardiovascular. Y ojo, la culpa, que también luego viene la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa de, ay, ahora todo lo que comí y así vamos en el bucle. Y que mucha gente no lleva a comer y es el bucle. Sí. Pero nosotros en esta sección lo que hacemos, o lo que intentamos hacer siempre es dar soluciones. Sí. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de cómo podríamos cambiar el hábito de nuestra compra y llenar nuestra despensa de productos saludables para si nos dan esas ganas de comer de manera compulsiva, pues comer cosas pero que sean saludables como las que tenemos aquí. Claro, va a ser la posible. Tú has dicho una cosa buena, que no podemos tener la despensa llena de cosas, de porquerías, como digo yo, porque eso ya va a ser un fallo que nos va a dar por comer eso. Aquí tenemos unos ejemplos de cosas que nos pueden ayudar, ¿no? De productos que nos pueden ayudar a paliar un poco ese hambre o esas ganas de dulce sin que nos suponga un problema para la salud. Como es el chocolate negro. El chocolate negro al revés, es un chocolate que es saludable, que tiene antioxidantes y es saludable y además por lo general uno no se toma la tableta entera. Que si pasa con el... Más que saciados. Podemos mezclar, por ejemplo, un bol, se me ocurre, con un poquito de yogur, un poquito de frutos secos, que los frutos secos también sacian y tienen grasa, un poquito de fruta que es dulce y un poquito de chocolate negro. Y entonces esa gana, esa ansia de, ay necesito dulce porque me encuentro mal, porque pues se nos puede calmar y no estamos haciendo un... o no estamos generando un problema de subidón de calorías porque estemos usando el trato procesado. Pues hay también esos ruidos duros que no pueden faltar ni una romería. Y luego también el huevo, a lo mejor el huevo no apetece tanto, pero la verdad que el huevo, el huevo sancochado es súper buen alimento, barato y proteico y oiga, se le pone un poquito de sal y también es otra, la gente que comentaba que le da por salado, ¿no? Por comer salado, pues puede ser otra manera de llevar este hambre o de utilizar productos sanos para calmar este tipo de hambre. Si te has dado cuenta que me conocen, me han puesto el chocolate para tu lado y tú a mi lado las frutas, ¿eh? Me conocen. Bueno, Cristina, para terminar, siempre dejamos para el final lo más importante, que sepan en casa que este hambre emocional se puede superar. ¿De qué manera podemos eludir estas ansias de comer de manera compulsiva? Bueno, hay que tener la despensa, lo que hablábamos antes, hay que evitar tener una despensa llena de cosas llenas de azúcar y de sal, porque eso es como ponernos, ¿no? Es decir, no puedes hacerlo y porque te lo pongan delante, ¿no? Es difícil. Luego hay que pedir, muchas veces hay que pedir ayuda, porque es que hay un problema, ¿no? Un trasfondo de estrés, de ansiedad, que todos vivimos mucho, que no solemos pedir ayuda psicológica y que deberíamos muchas veces, ¿no? Aparte de también ayuda nutricional para que nos ayuden a identificar los alimentos buenos de los malos, ayuda psicológica, relajarnos, intentar, como ponen aquí, ¿no? Técnicas, tener un poco de autocontrol y hacer una alimentación consciente. Cuando me esté dando ese hambre emocional, que además suele ser rápido y me lo como todo súper rápido, parar, ¿no? Intentar parar y decir, ojo, ¿no? Aquí no estoy comiendo porque tenga hambre, estoy supliendo con la comida otro problema que tengo, ¿no? O el aburrimiento mismo. Pues, Cristina, con estos consejos nos quedamos. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Bueno, nos quedamos con esos consejos. La teoría es muy fácil. Ahora depende de nosotros llevarlo a la práctica. De la voluntad. La teoría la tenemos. Gracias, como siempre, Cristina, porque para nosotros eres un libro abierto. Ya sabes que aprovechamos siempre que vienes para preguntarte muchas cositas. Te lo agradecemos. Y tomamos muy buena nota. Gracias, Pablo. A ti también. Gracias a ustedes. Gracias a los dos. Bueno, y nosotros seguimos. Una y treinta y nueve, justo. Ya saben que hoy en Televisión Canaria estamos celebrando una jornada de puertas abiertas con motivo de nuestro 25 aniversario. Y hoy también aquí, esta mañana, están conociendo un grupo de niños acompañados de sus padres de la Fundación Pequeño Valiente. ¿Cómo se hace en directo un programa de televisión? ¿Cómo se hace? Bueno, pues, un programa como Ponte al Día. Los veíamos antes en el control de realización, que se han quedado impresionados. Pero creo que ya están cerquita de aquí, Arguiña y Águila, porque estamos ya a puntito de retenerles aquí en nuestro maravilloso plató, ¿verdad? Estamos, estamos cerquita. De hecho, yo ya me meto por aquí. Abre sin miedo, abre sin miedo, está en la casa de todos. Viendo, ya estamos por aquí. Pasen, pasen, corran. A ver qué les parece, porque la primera que va a entrar es Silvia, que le ha impresionado el control. Silvia, si te ha impresionado el control, ¿qué te parece el plató? Mucho mejor. Pues ahora, pasen por aquí, que les vamos a enseñar cómo se graba desde aquí, como las cámaras que tienen nuestros presentadores. Vamos a ir por aquí acercándonos. Pasen. Hola. Hola, acérquense por aquí, bienvenidos y bienvenidas. Mira, creo que ya les están llamando. Oye, qué caritas de sorpresa. Es que impone, impone este lugar. ¿Esto sí les gusta un poquito más? Sí, ¿verdad? Esto sí. Venga, acérquense. Bueno, aquí están los compañeros que están recogiendo nuestra mesa de nutrición. Y claro, aquí ahora el espacio es mucho más amplio. Sí. Bienvenidas, ¿qué tal están? A ver, que les pongo el micro. ¿Quién va a contestar? Escuchemos un poquito. A ver, Silvia, tu primera. Bien. A ver, ¿qué tal están? Les preguntan. Bien. ¿Esto te ha impresionado? Ah, sí. Muy bien. Te ha gustado un poquito más, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te parece grande el plató o no? Muy grande. Y la pantalla, fíjate, la pantalla enorme, ¿verdad? En la tele te vemos pequeña. Sí, eso es verdad, eso suele pasar, pero es grande, es grande. Bueno, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué han conocido hoy? Por lo que más me ha llamado la atención hasta ahora es el plató. El plató, hombre, normal, normal. Oye, que antes nos decías que no querías ser periodista, pero ¿qué te gustaría ser? Profesora y peluquera. Muy bien, muy bien. Buenas profesiones esas. Sí, 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 lo tiene claro. Yo creo que quien tiene madera de periodista, de estar ahí sobre un plató, es tu compañera. Es tu compañera. A ver, pásale el micro. Hola. ¿Cómo te llamas? María Paula. María. ¿A ti te gustaría ser, no sé, periodista, presentadora de televisión? ¡Uy! ¡Ah, no! ¡No! Oye, pues tienes madera, ¿eh? Yo lo pensaría. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pero dile, dile qué quieres ser. Quiero ser cantante y bailarina. Bueno, pero espera un momento. Esperen un momento. ¿Pero tú sabes cantar un poquito? Más o menos. Pues mira qué escenario te hemos preparado. Venga, cántanos algo, aunque sea un poquito. ¿No? Mira, quién sabe, quizás algún día te presentamos aquí como una grandísima artista y nos cantas algo, ¿eh? Pero no te atreverías ni un poquito. Nada. Venga, como si estuvieses en casa. Estamos aquí entre amigos. No está escuchando a nadie. ¡Ay! Espera, 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 que la estamos aconsejando. Venga, venga. A ver si hay suerte. No. Ay, bueno. Vamos. Hombre, es que esto impone, al final es un espacio muy grande y claro, bueno, pero no te preocupes que dentro de poquito seguramente que estarás aquí con nosotros, bueno, cantando una buena canción como una gran artista. Oye, chicos, chicas, quédense aquí porque vamos a empezar nuestro concurso, nuestro juega y gana. Les recordamos a todos ustedes que nos están viendo y ustedes también, que hay que jugar a un tres en raya, ya saben jugar al tres en raya, ¿verdad? Bueno, pues tienen que formar la palabra. Esto es muy divertido. Tienen que formar el nombre de nuestro programa, Ponte al Día, ¿verdad? Que sí, estuviste atenta antes, ¿verdad? Bueno, lo has visto en la tele, claro que sí. Tenemos aquí fieles seguidoras de nuestro programa. Venga, exacto. Venga, vamos a saludar, venga, vamos a acercarnos, vamos a saludar, lo vas a hacer tú, a la primera concursante. Yo te lo archivo y tú la saluda. Masi Santana de Gran Canaria, buenas tardes. Hola, Masi Santana de Gran Canaria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Masi. ¿De qué parte de Gran Canaria nos llamas? De Siete Palmas. De Siete Palmas. Oye, ya estás viendo que estamos acompañados de estos niños de la Fundación Pequeño Valiente, que hoy estamos realizando una jornada de puertas abiertas con motivo del 25 aniversario de Televisión Canaria. Masi, ellas van a ser quienes te van a ir guiando, ¿vale? Ahora tenemos que ponerle, ¿qué número quieres? Atenta, Masi, atenta. ¿Qué número quieres? ¿Qué número, Masi? El 3. Venga, venga. Chicas, atentas, a ver si hay suerte. Vamos a marcar el 3. Venga, miramos. A ver si hay suerte. Y desvelamos la casilla. Bueno. Podemos seguir jugando. Eso es bueno, ¿no? Sí, podemos seguir jugando. Venga. Siguiente. Siguiente número. Dos. Dos. Marcamos el dos. Venga. A ver qué se esconde. A ver el número dos. Venga. Me ha encantado ese coro. Masi, que no ha podido ser. Venga, venimos con la siguiente concursante. Gracias. A ver si hay un poquito más de suerte. Compañera. O también a ti que nos ha hablado hoy. Venga, cógelo ahí. Claro que sí. Tenemos que saludar a Herminia Sacramento. Venga. Herminia Sacramento, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la isla de Tenerife. Herminia, ¿desde qué punto? Desde la costa de los hilos. Los islos, los hilos y la baja. Ahora hay que preguntarle, bueno, ¿qué número? Venga, venga, adelante. ¿Qué número escoges? El cinco. El cinco. Para ver si hay suerte, Herminia, marcamos el cinco. Están atentas, ¿eh? Ahora, venga, desvelamos. Venga, díganlo. Desvelamos. Venga, desvelamos. Al. Esto es bueno. Muy bien. Buena señal. Buena señal, ¿verdad? Sí. Siguiente número. El siete. Venga, marcamos el siete. Y ustedes dicen desvelamos. ¿Desvelamos? Desvelamos. Bien. Oye, saben jugar muy bien, ¿eh? Ahora ya solo quedaría un número, ¿no? Sí. Venga, Herminia, nos queda una opción. El tres. Venga, marcamos el tres. Ay, mar. ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Desvelamos. Desvelamos. Ahí, en grupo. Ay, qué pena. Tenía que salir la palabra ponte. Herminia, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo fuerte para los hilos. Igualmente. Gracias. Bueno, a seguir intentándolo. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Gracias por habernos visitado. Espero que les hayan gustado, que hayan visto cómo funciona la televisión desde dentro, que vean cómo se hace cada programa, al equipo. Y quién sabe, pues, que volvamos a tenerlas por aquí, pues, para cantar, para presentar, para lo que haga falta. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, mami. Gracias. Gracias. Y a la fundación, pequeño valiente, ya lo saben. Estamos celebrando una jornada de puertas abiertas aquí en Televisión Canaria, con motivo de nuestro 25 aniversario. Y también otros colectivos van a ir visitando otros programas de esta que es su casa, de la televisión pública de todos los canarios. Dos menos cuarto, seguimos avanzando y hablamos, bueno, pues, de la producción de uva en el hierro que se seca. La falta de lluvias en el archipiélago está dificultando la cosecha y los productores de esa isla, bueno, pues, se temen que se ponga en jaque la cosecha porque dependen en exclusiva de esos sistemas de riego artificial. Vamos a escuchar su testimonio, Miriam Soler. Así es, Pedro, estamos en el hierro, nos encontramos con Alejandro, etnólogo y viticultor de aquí, de la isla del hierro. Alejandro, cuéntanos un poco, ¿en qué situación se encuentran ustedes ahora mismo? Bueno, pues, ahora mismo los cultivos ya toda la isla terminó de vendimiar y, bueno, la planta ahora mismo lo que está haciendo es recoger reservas para la próxima campaña. Como podemos ver aquí, esta finca está un poquito seca porque ahora mismo no cuentan ustedes con un riego a mano. Sí, bueno, estos días verá que ha caído algún chubasco, pero bueno, al final hay mucho porcentaje de viña plantada en toda la isla a la que no tiene acceso a una red de riego. Hay algunas que sí y otras zonas que no. Vamos a hablar ahora también con Alfredo, que es técnico del Consejo Regulador del Vino aquí en el Hierro. Alfredo, ¿cuántas hectáreas hay más o menos de viñedos aquí en el Hierro? Bueno, pues, inscritas en el Consejo Regulador hay 124 hectáreas hasta el momento y el control de vendimio ha sido sobre 76. Esta finca, por ejemplo, que podemos ver aquí que está ahora mismo seca, ¿hace unos cuantos años se encontraría en la misma situación? Para nada. Esta finca hace escasamente cinco años producía alrededor de 3.000 kilos de uva y era la media que mantenía durante los años anteriores y este año apenas ha metido 300. O sea que las causas de la sequía se pueden ver no solo en la planta, se ve como una planta ha tenido escoriosis, el viticultor ha intentado recuperarla, pero con escaso éxito, puesto que la escasa lluvia no ha hecho que la planta salga con el vigor que debería de salir. En este caso, ¿por qué aquí no puede haber riego controlado como en otras zonas? Bueno, por la altitud. Aquí la altitud en el Valle del Golfo, la charca más alta que aporta riego está a 200 metros de altitud, nosotros estamos en torno a 300 y tenemos la espalda detrás de la Urisilva, o sea, estamos en zona de pluviometría, en zona de Monteverde, donde la pluviometría anual suele rondar los 500-600 litros por metro cuadrado y este año no hemos llegado ni a la mitad. Entonces, vuelvo aquí con Alejandro, ¿cuál considera que es la solución para esta situación? Bueno, principalmente, aparte de regenerar lo que es la red de riego que ya está existente, porque a lo mejor ya está bastante usada, tiene mucha pérdida, pero yo creo que sobre todo hacer un depósito de almacenamiento en lo más alto de la isla o sobre todo más alto de las zonas de cultivo, tanto en la zona de aquí de frontera como en la zona del Pinar. Pues ya lo han escuchado, muchas gracias Alfredo y Alejandro. Esta es la situación en la que se encuentran los viticultores del hierro debido a esta sequía por falta de lluvia aquí en la isla del hierro. Gracias, gracias Miriam. Sin duda no lo tienen nada fácil los viticultores en la isla del hierro, esta falta de agua que también se cronifica en diferentes puntos del archipiélago. En clave denuncia continuamos, nos vamos a servir de altavoz de los vecinos del barrio de Chambería en Santa Cruz de Tenerife, que aseguran sentirse abandonados por la administración. Tienen varios reclamos, entre ellos la instalación de un paso de peatones en la avenida donde se encuentra el cementerio Santa Alastenia, ya que aseguran es un auténtico peligro cruzar hacia la otra carretera. Además, denuncian la falta de un parque infantil y la carencia de zonas verdes en el barrio. Sara Sánchez. Sí, precisamente nosotros ya nos encontramos con algunos de esos vecinos del barrio de Chambería y precisamente uno de los principales problemas que ellos denuncian es la falta de un paso de peatones en esta carretera que tenemos aquí al lado, que como pueden ver, pues pasan bastantes coches y además a altas velocidades. Está con nosotros ya por aquí Marga. Marga, muchas gracias por atendernos. Un problema que les preocupa y muchísimo. Sí, bastante, bastante, porque no podemos acceder hacia el otro lado. Tenemos un sitio donde los jóvenes muchas veces quieren ir a almorzar, a comer, con un colegio cerca y no pueden acceder, pues porque es muy peligroso. Claro, falta ese paso de peatón y ustedes también han pedido como alternativa también una pasarela. Sí, si no se puede poner un paso de peatones, semáforos, algo, hemos pedido una pasarela para poder acceder hasta allí, porque incluso hay personas mayores que quieren acceder a poner flores a sus personas fallecidas y no pueden, no pueden acceder hasta allí. Claro, porque hay que aclarar que es que el cementerio Santa Lastenia está justo aquí al lado. Este no es el único problema que están sufriendo aquí en el barrio. También ustedes piden que haya algún parque para que los niños puedan jugar, jardines, no tienen nada, aseguran. No, para mí es el barrio fantasma, el barrio abandonado, no tenemos parques, no tenemos zonas verdes, como ya dije antes, hay un colegio, los niños no pueden disfrutar de nada, no tenemos nada, los niños se aburren, tenemos que ir caminando hacia Miramar, hacia Somosierra, para que los niños puedan disfrutar. No hay zonas verdes, no hay papeleras, no hay bancos, no tenemos nada, el barrio fantasma y abandonado. Marga, muchísimas gracias. Vamos a acercarnos también a Julia, otra de estas vecinas, que también denuncia que hay proliferación de ratas y de cucarachas. ¿Qué ocurre? Una vivienda en Fray Luis de Granada, que está abandonada, y entonces hay un señor que se dedica a traer bolsos y bolsos y bolsos, con basura, con bolsas de cebolla, verduras, de todo, cochitos de niños chicos, de todo, de todo. Está cerca de la suya. Está muy cerca. Y eso hace que usted pueda ver esas ratas muy cerca. Hay dos personas también enfermas, al lado mismo, al lado mismo, y le van ratas y de todo, y ellos no se pueden ni mover, y el peste, y el mal olor, y yo para cruzar tengo que bordear los coches, porque yo no me atrevo a pisar la acera donde está, porque está en la misma acera. Julia, muchísimas gracias, de verdad, lo acaban de escuchar, de la voz de todos estos vecinos, que consideran y aseguran que este barrio de Chamberí es un barrio que está olvidado por las instituciones. Gracias, Sara, por trasladarnos esa denuncia de esos vecinos de Chamberí en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros, como siempre, ejerciendo de altavoz de esas reclamaciones vecinales, y seguimos en ese sentido. Ya también les recuerdo que nos las pueden hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Ya lo ven ahí en la parte inferior de sus pantallas, el 683-636-182. En este caso, más cosas, los vecinos del camino Las Canales, en Tacoronte, también aseguran sentirse abandonados por su ayuntamiento, y todo porque desde hace muchos años demandan un reasfaltado de sus calles y también una mayor frecuencia a las tareas de limpieza. ¿Quieren denunciar este asunto en nuestro programa en Ponte al Día? Vamos a hablar ya con ellos. Naomi Vera. Sí, totalmente olvidados. Así aseguran sentirse los vecinos del camino Las Canales, en Tacoronte, ya no solo por la falta de ese servicio de basura de los contenedores, Mari, sino también por el estado en el que se encuentra ahora mismo todo el camino, toda la calle, porque vemos precisamente que desde arriba hay muchísimos socavones, muchos parches, y llevan años esperando por el asfaltado de la calle. Así es, pero muchísimos años hemos puesto escrito, nos dicen que sí, que van a venir a limpiar al día siguiente, que incluso una de las veces iban a venir a parchear, tampoco apareció nadie, no tenemos servicio de limpieza, y tampoco tenemos servicio de recogida de basura después de muchísimos años, porque ahora dice que no se puede recoger la basura porque el camión no da vuelta, cuando toda la vida el camión de la basura ha dado la vuelta aquí. De hecho, a tan solo unos metros, antes se encontraban los contenedores de basura, justo aquí delante donde se encuentran el resto de vecinos. Ahora, para poder sacar la basura de las viviendas, tienen que subir las bolsas de basura a los coches para poderla llevar hasta la carretera general. Sí, y mi madre paga la basura, y muchas veces tiene que pagarle a otra persona para que le saque la basura, mi padre está enfermo, y ella acumula basura atrás de la casa, con lo cual son malos olores y demás, porque no hay manera de que nos quieran ayudar en este ayuntamiento, no sé qué es lo que pasa con nosotros. Estamos totalmente olvidados por el ayuntamiento de Tacoronte. Además del problema de la basura, Mari, Suso, también se suma, pues el estado en el que se encuentra la calle, muchos de esos socavones han tenido que parchearlo ustedes, los propios vecinos. Sí, esto lo ha hecho cada uno en cierto modo por su cuenta, porque cada uno con su parcelita, digamos que la condiciona, pues si no los coches los rompen todos. De hecho, las cubiertas, más de una se ha reventado en esto, y yo particularmente que tengo una moto, me he ido al suelo dos veces con ella, por el estado de la carretera como está. De hecho, creo que hace también unos días, otro de los vecinos sufrió también una caída, precisamente por los socavones que tiene la calle. Efectivamente, sí, y en la última intervención que tuvo el ayuntamiento, de asfaltado de todas las calles, que asfaltó callejones donde no vive nadie. Allá arriba, en esa hogarcía, hay callejones donde no vive nadie, solo es una entrada para una fin y ya está asfaltada. Y bien rematadito, todo al pie de los muros hechos. Y aquí yo fui al ayuntamiento en su momento a reclamarlo, vi llegar las máquinas aquí un día en la tardecita, pensé, digo, ah, pues mañana comienzan a asfaltar, así que dejaré el coche fuera o no saldré de ese día. Pues al día siguiente por la mañana cuando me levanto, ya no había máquina, no había nada, y aquí se acabó y punto. Y eso fue antes de la pandemia. Ya por lo tanto, yo creo que ya está bien. Y en relación a la basura, aquí entró toda la vida un camión pequeño donde venían dos operarios. Pero como es muy caro mantener dos operarios, pusieron un camión grande. Ahora como el camión grande dicen que si no da la vuelta o que les es más cómodo que los vecinos lleven la basura hasta la carretera, pues nos han quitado el servicio de basura también. Y vamos a ver si o nos ponen el camión o no pagamos basura o que nos eviten pagar basura. Porque además es un servicio que están pagando. Es un servicio que estamos pagando y que estamos pagando. El IBI que no es baratito. El IBI que no es baratito en nada, ¿eh? Que venga Dios y lo vea. Que el Ayuntamiento de Tacoronte es uno de los más caros de la isla. Y entre caro y si cambiamos una letrita podemos decir cara. Cara, cara de algunos, ¿no? Totalmente, Suso. Lo entendemos. Suso, María, a todos los vecinos también, gracias por acompañarlos y precisamente ya lo han escuchado. La situación complicada que llevan sufriendo los vecinos de este camino, los canales desde hace ya varios años y por el que piden, pues una solución inmediata. Gracias, Naomi. Esa es la denuncia de esos vecinos del camino Las Canales en Tacoronte. Como hacemos siempre en Ponte al Día, tocamos todos los puntos de vista y nosotros también nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento y me limito ya a leerles la respuesta que nos han dado. Sobre la retirada de residuos, nos han dicho que los vecinos tienen que desplazarse a los contenedores que están en la carretera general, ya que el problema es que el camión que realiza el servicio por parte de la Mancomunidad del Nordeste no cabe por la estrechez de la vía. Y en relación a la falta de asfaltado, nos han señalado que la calle presenta ese estado porque en el Plan Municipal de Asfaltados una de las empresas de los cuatro lotes que se cerraron finalmente abandonó y esa calle está en la bolsa del lote que finalmente no se hizo. Dicen también que se están buscando soluciones urgentes para el tema de los socavores. Esta es la respuesta del Ayuntamiento de Tacoronte. Bueno, esta es la versión. Esperemos que sí, que sean urgentes esas soluciones, efectivamente, que esté sobre la mesa del consistorio y que le den solución a estos vecinos que lo reclaman, por supuesto. Vamos a hablar de un cementerio... Cambiamos de asunto radicalmente. Vamos a hablarles de un cementerio ilegal que se está formando al norte de Corralejo, en la isla de Fuerteventura. En este enclave, pegado al mar, los dueños de las mascotas están enterrando a sus perros, señalando las tumbas, con piedras, con cruces, con accesorios como correas u otros recuerdos. Y hablamos de una práctica que va en contra de la legislación sanitaria y que puede llegar a ser sancionadas con multas que pueden llegar a alcanzar los 60.000 euros. Conocemos más con Rosy Polín. Muy buenas tardes, Wendy. Sí, lo ha relatado perfectamente. Y es que nosotros nos encontramos en Corralejo, en la zona más conocida como Bristol, en la isla de Fuerteventura. Como pueden ver, estos tumultos de piedra bajo ellos se encuentran cadáveres, los animales enterrados de nuestras mascotas o seres queridos. Vamos a llamarlo así porque mucha gente no utiliza la palabra mascota. Vemos cruces con los nombres de los animales, Negrito, Roy, Killer, con sus respectivas flores, collares. Vemos también lapitas y demás. Bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de La Oliva a través de la Consejalía de Salud Pública y nos han manifestado ese firme rechazo y condena ante la asistencia de este cementerio ilegal de animales en terrenos locales. Hemos hablado con su concejal, repito, y dice que expresa su preocupación por esta práctica irregular, que no lo estamos diciendo nosotros, que supone un riesgo para la salud pública. El Ayuntamiento ya ha iniciado, ojo con esto, las comunicaciones formales con el organismo de costas, que es el competente en esta zona específica, y se van a adoptar las medidas necesarias a la mayor brevedad posible. A mí me gustaría también resaltar, Wendy, lo que acabas de decir. Las multas por este cementerio improvisado e ilegal asciende a los 60.000 euros. Rosy, resaltamos también esas sanciones, también es importante tener en cuenta ese dato, pero también preguntarte, ¿por qué se cree que se elige ese lugar para enterrar a las mascotas? ¿Se cree que se elige este lugar, Pedro, porque en la isla de Fuerteventura no existe crematorio para animales, es decir, las personas que quieran incinerar a sus seres de compañía, a sus animales de compañía, tienen que pagar, pues depende del tamaño del animal, unos 200, bueno, a partir de los 200 euros, y tienen que trasladar ese animal hasta la isla de Gran Canaria, con lo cual se asciende más el dinero para poder incinerar los animales. También otra cosa, Pedro, desde siempre hemos enterrado, pues, pajaritos, hámster, ¿en dónde? En la tierra, quizás, también forma parte de nuestra cultura, pero hay que resaltar que hoy en día esta práctica es ilegal. Efectivamente, gracias, gracias, Rosy, además, bueno, pues, da buena cuenta de cuál es la situación de este cementerio animal que se está creando en el norte de Corralejo, y a colación de esto vamos a continuar. Sí, porque por suerte también podemos despedir de una forma digna y sentida a nuestras mascotas en servicios funerarios que sí que existen, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria y que cuentan con todas las prestaciones. Estela Cousillas, cuéntanos, ¿qué tipo de servicios ofrecen? Sí, así es, además se trata de una funeraria de mascotas que llevan más de 25 años en activo. Les voy a explicar, aquí tenemos, como pueden ver, el horno donde se incinerarían esas mascotas, pero vénganse por aquí conmigo porque, como pueden ver, estamos rodeados de un entorno idílico y la mejor manera para despedir a nuestras mascotas. Mascotas que, además, no son solo perros o gatos, sino cualquier tipo de animal de compañía, hasta ovejas y cabras, en este caso, de tipo Peliway. Vénganse por aquí, vamos a entrar porque, además de poder incinerar y velar a esas mascotas, también nos podemos llevar un recuerdo de ellas. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes. Bueno, en caso de que la gente se quiera llevar un recuerdo de sus mascotas, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos opciones de cerámica, cerámica lisa, como esta, por ejemplo, en distintos colores, distintas medidas. Luego tendríamos tipos de metal. Estas son pequeñas para mascotas muy pequeñas. Haster, loros, conejos. Luego tendríamos para más grandes también de metal, de aluminio. Cofres de madera, ¿vale? Muy práctico porque ya enseguida tenemos a nuestras cenizas aquí visibles. Las podemos manipular, las podemos tocar. Una de las que más salen es la cerámica huella, ¿vale? Una cerámica porosa, ¿vale? Pero sale bastante, la verdad. Y además, perdón, perdón, Dani. Sí, sí, todas van decoradas, ¿vale? Todas siempre van con la fecha de función, nombre de la mascota y siempre una cinta con varios adornos, ¿vale? Además de urnas, también tenemos colgantes, collares. Cuéntanos un poquito más, enséñanos, Dani. Siempre es algo muy simbólico lo que se mete en estos collares. Se le llaman relicarios, ¿vale? Y tenemos, pues, infinidad de variedades, ¿vale? Tenemos esta con una forma de corazón con una huellita medio, esta con una huellita, esta es transparente, esta es una lápiz lazuli, esta que es un cilindro, esta es un corazón alado, esta es un corazón con piedras violetas. Y siempre van con algo de ceniza adentro. Siempre es un poquito, ¿vale? Es algo simbólico, pero siempre van con la ceniza de su mascota, ¿vale? Eso que no le quepa menor duda, ¿vale? Para alguien, por ejemplo, que a lo mejor no se atreva a llevarlo de esa manera, también tenemos por aquí, por ejemplo, un arbolito que lleva dentro también ceniza, pero es un poco más discreto, por así decir. Correcto, esto es para la gente, por ejemplo, que no lo quiere tener en casa visible a la gente, por el que dirán o lo que sea, pues estaría esto de madera original y está hecho en plata. Y por debajo tenemos, pues, dos potitos en donde meteríamos la ceniza y nadie sabría que estaría simbolizando las cenizas de nuestra mascota. Oye, Dani, pues muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos todo esto. Ya ustedes han visto que hay opciones para todos los gustos, para lo que les apetezca, básicamente collares, urnas, cajitas de manera, siempre con la finalidad de despedir a nuestras mascotas y dejarlas en paz. Gracias, Estela. Pues sí, sin duda, son muchas las alternativas y opciones para mantener el recuerdo de nuestras mascotas. Bueno, cuatro minutos pasan de las dos de la tarde. Vamos a hacer a continuación el último parón publicitario. Les digo que va a ser muy breve, porque a la vuelta, en este Día Mundial del ICTUS, vamos a hablar de causas, de consecuencias, con voces autorizadas. Hasta ahora. Hasta ahora. Los ICTUS han dejado en el último año en Canarias 2.800 ingresos hospitalarios, un 18% más respecto al año anterior. Pero si lo sufre algún familiar, ¿sabría detectarlo a tiempo? A continuación, les damos todas las claves aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Afrontamos esta recta final del programa, este martes 29 de octubre, Día Mundial del ICTUS. Nos hablamos de una condición médica grave, cuya prevalencia cada vez es más notable en las islas. Cristian Cárdenes. Sí, Wendy, porque justamente hablamos del Día Internacional del ICTUS, que llega con especial preocupación aquí en Canarias, porque las cifras están empeorando y porque, presten atención, en el conjunto del país. En España ya es la segunda causa de mortalidad. Atención, presten atención. Estamos hablando precisamente de un accidente cerebrovascular. Aquí lo tienen, que en Canarias el año pasado produjo o acabó derivando en 2.819 hospitalizaciones. Esto en que se deriva en un aumento de en torno al 18% respecto al año pasado, respecto al año 2022. Pero es que en el conjunto del país, en toda España, el año pasado se produjeron en torno a las 100.000, 130.000, en este caso, accidentes por ICTUS. Y claro, sobre todo, se produce en personas de edad media de en torno a los 70 años. ¿Y qué están diciendo los expertos? Es que el ICTUS, entre un 70 y un 80% de las veces, se puede llegar a evitar. Pero claro, hay momentos, hay situaciones donde no se puede llegar a evitar. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de situaciones? Presten atención porque lo que vamos a ver a continuación son las imágenes de cómo se extrae un coágulo de sangre. Ahí lo están viendo. Fíjense cómo se introduce esa sonda en el cerebro a través de un cateterismo para de alguna manera intentar deshacer, intentar eliminar en el menor tiempo posible ese coágulo de sangre que llega a nuestro cerebro. Y estamos hablando de un procedimiento, Pedro Wendy, pues que en este caso, digamos que en el 50% de las ocasiones, pues también acaba permitiendo, en este caso, pues que muchas personas pues consigan llevar una vida normal. Desde luego, un ejemplo más de la ciencia salvando vidas. Pero, Cristian, ¿lo podemos controlar? ¿Es una lotería genética o por qué se produce? Bueno, estamos hablando precisamente de que sí que es una lotería genética. En parte, hay un componente, pero si es verdad, de alguna manera que hay posibilidades de no comprar todas esas papeletas para la lotería, porque hay hábitos, hay un estilo de vida saludable que sí que podemos llegar a ser para, como decimos, no comprar esas papeletas. Por ejemplo, además de ese factor genético, lo van a seguir viendo, hablamos de componentes como la diabetes, como el colesterol, como el tabaquismo, como cuidado, también el estrés que pueden provocar, que pueden ser causas que incentiven esa posibilidad de sufrir algún tipo de ictus. Pero claro, estamos hablando, sí, por supuesto, ustedes en algún momento habrán escuchado ya eso de todo este tipo de causas o factores de riesgo que lo pueden incentivar, pero vamos a la práctica porque qué podemos hacer o cómo podemos darnos cuenta de esos distintos síntomas que se producen y que tenemos que estar alerta de cuando se produce un síntoma, o en este caso un ictus. Mamá, ¿qué te pasa? La infección precoz es vital. Recuerda que el tiempo es cerebro. Falta de coordinación en los movimientos. Se le caen las cosas. Alteraciones en el tono muscular, sobre todo en la musculatura de la cara. Pídele que sonría o que enseñe los dientes y si solo mueve un lado de la cara o el movimiento es asimétrico, el cerebro está afectado. Problemas al hablar o al tragar es muy característico. Atento también que aunque parezca normal, repite siempre la misma frase. Bueno, ahí lo escucha precisamente lo más importante de todo, rapidez y estar muy alerta, Pedro Wendy, pues ese tipo de síntomas. No, sin duda, es importantísimo saber cuáles son los síntomas y esas pistas que puedan dar lugar a unictud. Cristian Cárdenes, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de las particularidades de esta patología que desde luego tiene una gran prevalencia en el archipiélago y le vamos a hacer con Carmen Bahamonde que es neuróloga. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, atendiendo los datos estamos hablando de la primera causa de muerte en mujeres en las islas y la segunda en el caso de los hombres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha crecido a lo largo de los años esa prevalencia? Ha aumentado muchísimo en los últimos 20 años el sedentarismo, es decir, nos movemos menos y cada vez estamos haciendo menos esfuerzo. Parte de eso, el trabajo, ahora mismo tenemos mucho más estrés y los factores de riesgo cardiovascular como la tensión, el tabaco o el alcohol, en vez de disminuir han vuelto a aumentar incluso las poblaciones más jóvenes. Así que lo que estamos viendo es que a pesar de que los tratamientos son más eficaces y conocemos los factores de prevención, cada vez hay más casos. Hemos visto algunas de las causas, de los factores que pueden incrementar esa posibilidad de sufrir un ictus. Me sigue llamando muchísimo la atención que se dé más en mujeres que en hombres. Realmente es la primera... ¿Cabeza genética? Quizás, no lo sé, no lo sé. Realmente no es en sí que se dé más en las mujeres que en hombres sino que las mujeres vivimos más tiempo. Entonces la primera causa de muerte en varones es el corazón y la segunda es el cerebro. Pero realmente nosotras estamos protegidas hasta la menopausia. A partir de la menopausia tenemos mucho más riesgo y vivimos más tiempo, casi 15 años más que los varones. Por eso también tenemos más ictus. Carmen, vamos directamente a intentar paliar las posibles consecuencias de un ictus. ¿Cómo debemos de actuar si vemos que una persona está presentando esos síntomas? Lo primero que tenemos que entender es que el testigo de un ictus es la persona más importante en este proceso. El tiempo del cerebro es muy efímero. En un minuto mueren como 1,9 millones de neuronas imaginaros. Y en una hora estás envejeciendo en torno a tres años y medio. O sea que estamos hablando de que el tiempo es muy importante. O sea que tenemos que tener claro que esa persona es clave. ¿Cómo sabemos que una persona está teniendo un ictus y no cualquier otra cosa? Es muy difícil o más bien raro que la persona pierda el conocimiento. Va a estar consciente pero vamos a verlo como en cierta forma desconectado. La mirada perdida la boca puede estar desviada va a tener cierta dificultad al hablar o al obedecer órdenes sencillas como cerrar los ojos o levantar un brazo y debemos pedirle que eso que mueva los brazos o las piernas para ver si en algún caso uno de los dos lados cae. ¿Y cuáles son los errores más comunes que se cometen? Yo diría que el error más común o el que más he visto yo en mi práctica clínica es acostar al paciente a dormir. Muchas veces como los encuentran mareados o está hablando mal o la noto como confusa los acuestan a dormir y eso es el mayor error que podemos cometer porque el tratamiento se retrasa mucho. El siguiente error que he visto más frecuentemente es administrar medicación que tenemos en casa. Sería muy importante que tomemos la atención de estos pacientes si tenemos posibilidad tenemos un tensiómetro en casa tomar la atención nunca administrar ninguna medicación y menos debajo de la lengua. Debemos dejar estas condiciones al servicio sanitario. Carmen pese a la elevada mortalidad asociada a los ictus lo cierto es que son muchas las personas que sobreviven y vamos a conocer una de ellas en la isla de Gran Canaria les hablamos de David tiene 55 años y a los 39 años sufrió un ictus que afectó a la movilidad y también al habla. Conocemos su historia con Estela Cousilla. Sí, así es Wendy hoy vamos a conocer la historia de David que es todo un ejemplo de superación y por supuesto que de resiliencia también. Buenas tardes David. Hola, buenas tardes. Bueno, tú en tu caso has llegado hasta sufrir tres ictus y antes me contabas que hasta con uno de ellos llegaste caminando a la ambulancia ¿no sentiste ningún tipo de sintomatología en tu caso? No, fue de buenas primeras me dio un dolor de cabeza y nada me quedé así. 39 años llega el ictus a tu vida y esta cambia por completo ¿cómo fue eso, David? Mira, yo estaba viendo la tele y sentí un dolor de cabeza muy fuerte y dije esto no es normal y entonces me dio otra vez y llamé la ambulancia cuando vino fui caminando a la ambulancia y me dio el tercer hito y no me acuerdo hasta pasado tres meses Y a nivel psicológico David, ¿cómo lo afrontaste? Fue muy duro porque claro se vienen todos los patamas hasta que me quise yo le patale lo que sea mañana voy a estar igual así que hay que buscarle solución no hay otra Oye, David ¿cómo es tu vida ahora mismo a día de hoy? La verdad que me considero un privilegiado porque yo gracias a Dios mi cabeza está bien amueblada y y eso es lo importante sin claro Oye, David pues muchísimas gracias por habernos atendido y está claro que es un claro ejemplo de que con mucha fuerza y mucho trabajo pues se puede recuperar en cierto modo esa calidad de vida Gracias Estela por ese testimonio y David también que comentaba que estaba solo en ese momento cuando le dio ese ictus hablamos y que se consideraba un privilegiado desde luego porque lo puede contar hablando de ese asunto Carmen ¿cuáles son las probabilidades de sobrevivir a un ictus? Las probabilidades de sobrevivir a un ictus es en torno o sea un 80% sobreviven al ictus ¿vale? De los que supervivientes un 50% quedarán con secuelas pero es importante saber que igual que la atención al ictus agudo hay que hacerla de forma precoz la rehabilitación en estos pacientes también debe hacerse de forma precoz y eso cambia radicalmente el futuro de ellos de hecho muchos pueden volver a trabajar pueden volver a sus vidas y son unos luchadores Desde luego que son aspectos claves esas terapias de recuperación y rehabilitación y las vamos a conocer muy de cerca Carmen en un centro en el que las practican en la isla de Tenerife Sí precisamente para conocer pues más acerca de la rehabilitación de los pacientes de ictus nos hemos venido hasta Neurocentro La Laguna estoy ya acompañada por Claudia estoy viendo por aquí precisamente Claudia que tenemos varios objetos que utilizan ustedes en las terapias y en las rehabilitaciones de los pacientes cuéntanos un poquito Bueno Neurocentro es un centro especializado en neurorehabilitación tenemos un equipo integral conformado por terapeutas ocupacionales fisioterapeutas logopedias y neuropsicología aparte de eso pues los especialistas en neurología trabajamos desde la rehabilitación funcional entendiendo que cuando se presentan los accidentes cerebrovasculares tenemos diferentes afectaciones a la vida diaria entonces trabajamos desde toda la parte integral de recuperación de la funcionalidad para las actividades de la vida diaria y trabajamos integralmente con equipos de realidad virtual que es una de nuestras novedades para poder consolidar ejercicios de equilibrio que es uno de los de los temas que más se afectan los pacientes coordinación y contamos pues con toda la parte tecnológica estamos viendo precisamente aquí a dos de las compañeras del centro prácticamente detecta la realidad virtual el movimiento que está haciendo en este caso el paciente exacto exacto le va a permitir al paciente tener una realidad de inmersión o no inmersiva también tenemos esas dos bondades y siempre dirigido pues por un fisioterapeuta que está formado para esto vamos precisamente Claudia hasta otra de las salas porque precisamente aquí en neurocentro cuentan con una aparatología que es completamente novedosa y es uno de los pocos centros en Canarias que precisamente la tiene para los pacientes que han sufrido adicto exacto hemos hecho una gran inversión en traer uno de los equipos más novedosos que es el TMS es una parte de neuroestimulación no es invasiva es completamente segura y lo que va a trabajar en la parte más activa entre los pacientes con ictus es la parte motora también ha dado unos excelentes resultados para los pacientes que quedan con afasia que es otra de las grandes secuelas que encontramos a nivel de los daños cerebrales y este equipo realmente tiene unos resultados maravillosos me imagino Claudia que cada terapia cada rehabilitación dependerá digamos en este caso del paciente por supuesto primero que todo se va a hacer una evaluación integral por un especialista obviamente por un neurólogo y toda la coordinación terapéutica nos la dará a él el centro cuenta con todo el equipo integral para que los pacientes que desafortunadamente tienen que pasar por eso cuenten con un apoyo integral por parte de nosotros concluimos también que tenemos la neuropsicología que es absolutamente importante en todo el proceso de rehabilitación no solamente física sino que también cognitiva que es lo que también tenemos presentes en el centro por supuesto que sí Claudia muchísimas gracias de verdad y ya han visto novedades incluso como esta uno de los pocos centros ahora mismo en Canarias que lo tiene y como ven unas terapias pues la verdad muy avanzadas para ayudar a los pacientes que han sufrido ictus gracias muchas gracias Naomi Vera y veamos vimos la importancia de la rehabilitación en este sentido Carmen aprovechando tu presencia en plató cuáles son las principales secuelas que quedan después de un ictus brevemente y al mismo tiempo también preguntarte si una persona que ya ha sufrido un ictus tiene más probabilidades de que vuelva a sufrir otro las secuelas más importantes pues son motoras a la hora sobre todo de mover el brazo vale es lo más difícil de recuperar el lenguaje difícilmente vuelva a ser como antes y un síntoma que no siempre se ve pero que es muy importante los problemas de memoria y a la hora de concentrarnos y si una persona que ha tenido un ictus tiene más riesgo que otra porque después de un ictus también es mucho más difícil hacer ejercicio cuidarte en otros sentidos entonces tienen algo más de riesgo que el resto de la población sí efectivamente y ante cualquier duda si estamos con alguien que pueda presentar esos síntomas que comentábamos anteriormente llamar a los servicios de emergencia el 112 ante la duda siempre llamar pues Carmen Magabón de Neuróloga muchísimas gracias por habernos dado las claves de este asunto del ictus que vemos que es una patología con una gran prevalencia en el archipiélago muchísimas gracias gracias a vosotros bueno son las 12 y 27 nosotros pues ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy se quedan ya todos ustedes pues con el Telenoticias Sur efectivamente pero les recordamos que volvemos a pasar lista mañana a partir de las 12 para ponerles al día como siempre con toda la alegría y con toda la profesionalidad que intentáramos tener para tenerlos informados hasta mañana adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!